Suscribite a la panterita Ante que Edicacho Ahí estoy yo Ese es donde Mira quien te dio ¿Eh? ¿Quién te parece? Modemas No te puedo creer La foto del partido ese No sé cuándo es No Mira un Mira a vos Arturo ¿De qué partido? Ese tenía que poner ahí en el Ah pues este es el torneo de donde Espérate ya a ver ¿Quién es mal? ¿Dana ahí? ¿Dana ahí? ¿Dana ahí? ¿Dana ahí? ¿Dana ahí? ¿Dana ahí no está parrillado? Acá se le ve a Arturo como jugador de campo Sí O sea no era arquero No de arquero No Humberto era arquero Humberto fue arquero La foto ¿De qué año? Es de mi suegro Oscar Escobar El querido Oscar Escobar Mira Quien lo acompañó en esa jornada En el 79 ¿Qué te parece Arturo Máximo? ¿Qué foto? ¿Qué año es el 79? Sí ¿Sabes esa foto? Esa foto es de Paysandú ¿Eh? ¿Dubay? Jugamos contra Radio Oriental ¿Sí? Y entra Víctor Hugo Morales Que jugaba muy bien Íbamos perdiendo 2 a 6 El relator ¡Víctor Hugo! ¡Víctor Hugo! Te estoy contando en Paysandú Lo que pasó Y vamos a jugar fútbol En el golf En una cancha tipo golf Tipa cancha de golf club Sí Y nos fuimos a jugar ¿Eh? Y este cuerpito Era suplente Pero Me dice Arturo Me dice Arturo Me dice Arturo Como diciendo ¿Para qué? ¿Qué me va a jugar? Manolito Ya está mostrándonos Arturo terminada Arturo por favor Te pido ¿Ustedes saben Quien fue Ángel López? Ángel López ¿Quién fue Ángel López? Camarógrafo de Canal 9 Mucho tiempo Yo no la conozco Descendiente Marica López ¿Eh? ¿Sabes cómo De cómo se enamora La francesa de él? ¿Cómo? Cuando él Le hace decir ¿Quién es ese indio Que está ahí? Tipo indio En un restaurante francés Y entonces Él dice Cuidado Ella le dijo Que yo soy descendiente Del Marica López Por su apellido Y día de mostrar La garra A Guarení Comenzó a descubrir Si la francesa Se enamora de él ¿Se llegan a casar? ¿Qué te lo han dado pedo? No Estamos impresionados ¿Qué tiene que ver con qué veo? Nos salimos del partido Con tu partido Tenía que ver Y voy a contar de eso En tu programa No, ahora ya Este programa Fue presentado por Itaú Hecho para vos Personal Quitador Rápid Y Velasca Proba Electro La idea De la costa Mejor hidratación Sin calorías Bristol La mejor casa De electrodomésticos Del país Y llegó Podium 100 La primera y única Más estación octanos Podium 100 Supera todo Conicipar Tu mejor opción Universidad Americana Sé lo que quieras hacer Mozart Begareli Estructuras Chibrolet Finding Road Taiga Te lleva donde quieres llegar Shell Recomendado por los mejores mecánicos del país Perichel Helix Ya comer Para su feria de camiones JMC Hasta aquí El que avisa No traiciona Seguimos con Arturo Máximo Rubín Y fútbol Y fútbol a lo grande Llegamos a cada acontecimiento informativo Información de primera mano Monumental 1080 AM Llegamos a todo el país Con la primicia en la información El análisis más preciso Y las transmisiones más vibrantes Del fútbol paraguayo Fútbol a lo grande Y la red satelital monumental Radio Encarnación Radio Encarnación de Encarnación Radio 107.9 de Ciudad del Este Radio Norte de San Pedro Radio Progreso de Santa Rita Radio Primavera de Concepción Radio Canindeyú de Salto del Guairá Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta Radio Ñuberá de Capitán Bado Llegamos a todo el país Con la red satelital monumental Desde este momento Monumental 1080 AM Presenta Fútbol a lo grande Con Arturo Rubín Ricardo Mendoza Jorge Sosa Víctor Villalba Y Francisco Pancho López Todo lo que hay que saber del deporte rey Con el equipo deportivo más escuchado del país Ahora por Monumental 1080 AM Comienza Fútbol a lo grande A la audiencia Buen día ¿Qué tal Ricardo? Buen día Arturo ¿Cómo te va niño? Buenos días señor Bueno ¿Qué tal Victor? Si se discute Se discute en serio Sí, sí, sí Claro O si no Si se acomodan las palabras Esto termina mal ¿Si qué? Si se acomodan Bueno está bien Y ahí termina Acomodar significa Terminamos la charla No, 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 no Algo significamos no acomodarnos Y los dos ya no hay nada La pregunta es ¿Los registros qué significan? Históricos Sí, sí, queda para siempre Lo de ayer superó cualquier registro histórico De partido oficial Bueno, estamos hablando de qué De el partido Entre Fernando de la Mora Atlético Trebol, de Loma Plata Después habría que llamarle porque va a tener el descargo Mario Jara en decir por qué Quiso seguir haciendo goles Porque yo jugador le puedo decir al técnico Esperá un ratito, vamos a tocar No me vamos a pasar el tiempo Y otro puede decir No, pero por qué Un tema de debate, Sol de Pastoreo ¿Sol de Pastoreo? Sí, también un equipo indígena De la misma zona Puerto Diana Es por Diana de Puerto Diana 16 a 3 le ganó 16 a 3 le ganó 16 a 3, sí Uno vive de eso Claro Y el otro no vive de eso Claro Entonces la mesa se plantea, interesante Debatir el tema Si ayer Es como una intención Por favor no se enoje No, porque me iba a enojar Es otra cosa Ese padre que le mostré a ¿Cuál es el tema? A Gustavo A Gustavito No No, no, no ¿Voy a David? No Yo a mí me gusta el fútbol Así Le chocas así a uno de repente Y ahí su sudor Todo guapa Ahí Encima son Toma los lentes Los jugadores de fútbol Yo prefiero jugar padre Pará por favor En el día de la mitad Todo Mucha felicidad Y a mitad Y El día de la mitad Eh ¿Dónde nos quedamos? En el partido de ayer Entre Sport ¿Sport? Entre Fernando de la Mora Y Atlético Trebol Atlético Trebol, perdón Santula Contestame a vos Si me está escuchando El mejor amigo De un colorado Santula Es Otro colorado Santula ¿Quién es El DT? Acá estoy yo Esto envió Decímela quién envió Mira Jugando a un paisandú En 1979 Fútbol Acá estoy yo Este Sí, sí Este Y ¿Quién es Este Oscar Escobar El querido Recordado Oscar Escobar Este Te envió La 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 Nuera Santula ¿Quién te envió Con el querido Oscar Escobar Que acá le estoy mostrando Los compañeros Este ¿Sabe quién es? Carlos Gómez Carlos Gómez Sí, señor Ahí está Carlito Gómez Ahí está Carlos Gómez Y este Oscar Escobar Es Miguel Ángel Arguello Babi Arguello Miguel Ángel Arguello En la camisa blanca Sí, sí, sí Mira ¿Qué? ¿Eh? Y aquí está Julio del Puerto Julio del Puerto ¿Y este señor? ¿Quién es? El técnico Año 1979 Santula David ¿Quién es el DT Arturo? Pero ahí le identifico a Julio del Puerto, por ejemplo Sí, y Carlos Gómez Carlos Gómez Y responde Santula No sé quién es el DT Arturo Pero ahí le identifico a Julio del Puerto, por ejemplo Sí Así mismo Santula Y después te voy a seguir Bueno Mira, tiene 79 Este es que culpa tengo yo si hago pesa Ah Pítolo Perdíamos 2-0 Dice Va a haber cambio en el equipo Y yo no tengo la curva Y me mandan al garco a mí Y Carlos Ángel López Brillante Camarola Pues se queda de central Por una de esas cosas del fútbol 2-1 Le contamos nosotros El dominio era abrumador Del rival Era los uruguayos Contra los paraguayos Cuando fútbol En el 79 En Paisandú Llegamos al empate 2-2 Poco creíble Pero empatamos He recordado Que Guillermo Batilana Estaba Carlos María Franco Estaba Y además le posten el teléfono De Carlos María Franco Este Carlos María Franco Que cumple adicional Tiempo adicional 72 años Ellos tienen en Carlos María El teléfono Pregúntale vos Carlos María Tiene el teléfono De Carlos María Tomate vida Y este Carlos María Franco Cumple el tiempo adicional Y Toma el teléfono Ahí está el teléfono Ahí abajo ¿Y dónde nos quedamos? ¿No le interesa a usted? En el 2 a 2 De manera No, no Mía se raca la cabeza Estoy hablando De un invictor Hugo Morales Que lo he conocido Voy a contar una anécdota Que va a causar gracia ¿A usted no le gusta a usted? Y se raca la cabeza Ya está Ya, Luis contigo La agrícola Ahora Chevrolet Con sus modelos Joy, Joy Sedan Neonix y Neonix Sedan Tienen precios super accesibles Visita tu concesionaria Más cercana O ingresa a Chevrolet.delazovera.com Punto P.Y. Delazovera Amamos tu Chevrolet No está Carlos María Le estoy mandando una foto Carlos María Ahí está Carlos María Franco, ¿no? Ahí le envié No está Carlos María Mirá cómo está Estoy hablando Esta mano Funcionó a todos Carlos María Carlos María ¿Está o no está? Carlos María Franco ahí 32 años de tiempo Edicional que comenzó El primero de marzo 32 años Le mandé una foto La de que El 1979 Paisandú ¿Está? Carlos María ¿Cómo te va? Buen día ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo estás mi hermano de alma? Muchas felicidades En este día Igualmente para vos Carlos María 32 años Tiempo edicional Carlos María 32 años Luego de que Un gran amigo Y hermano mío En los escabrosos Derroteros del periodismo Que se llama Arturo Rubín Me propuso la posibilidad De una prosecución De la jornada del fútbol El 30 de julio De 1989 A través de Radio 1 de marzo Que tengo que agradecerte Infinitamente Arturo Y lo hago público En este momento Me siento muy feliz De seguir tan vigente hoy A través de Radio 1 Paso en 50 AM Muchas gracias Arturo Por todo No por favor Mi querido Carlos María Y para la nostalgia No sé si te va a quebrar Dígate por tu teléfono No sé si nos vamos a quebrar Fijate esta foto Fijate esta foto de 1979 En Paisandú Carlos María Ahí te recibió ¿Estás viendo o no? Dios mío Estás recibiendo O no podés verlo en tu celular ¿Verdad? ¿O podés verlo? No podés verlo ahora Pero voy a verlo después Pero me acuerdo Todo aquello Y bueno Sí Cuando iniciaba La torreada Cintel Hugo Morales A través de ese Quintoso radio oriental En Uruguay Cuando jugábamos En tres partidos amistosos Cuando fuimos a las termas Cuando fuimos a comer Ese asado Él hizo lo que hizo El gran villano del Chini Y había una heladería Detrás de eso Se lo ha brillado En Zambú Un momento muy agradable Para mí Porque ha marcado también La posibilidad de transmitir Los partidos De la selección paraguaya Que luego pasó A Montevideo En Uruguay ¿Verdad? Que Pertondina Estamos a Montevideo Claro que me acuerdo De todo de Arturo Claro que me acuerdo De todo Ahí te miré Carlos María Estás vos cagándote de risa Perdón por el término Óscar Escobar La nuera le envió A Santula Santiago Y él me envió a mí Y estás vos En 1979 Yo conté la anécdota De ¿Y qué culpa tengo yo Si hago pesa? Sí Dios mío Dije Ángel López Que le dijo A Víctor Hugo Morales Estaba Osa de Coral También Estaba Llega Batilana Guillermo Batilana Sí señor Esto le dieron Nosotros sabemos Carlos María El recuerdo De 1979 Porque después Paraguay Juega a Montevideo Carlos María Que éxito Que éxito para vos Son 32 años De tiempo Adicional Mi cariño Para vos Y la familia Carlos María Igualmente Arturo Muchas gracias Reitero Un agradecimiento A vos Un abrazo grande A esta gran audiencia Me siento Muy feliz Con tu éxito Un abrazo grande Gracias Carlos María Franco A prepararse Que llega el día Pechugón Los domingos 8 y 29 de agosto Por la compra De dos pollos Al espío De tu pollería Roticería habitual Te podrás llevar Un bolso térmico De regalo Pechugón Deliciosamente Natural Ferro Par ESEA Con garantía De calidad Llegando a todos Los puntos Del país Cuando necesitas Material para Construcción Recordá Ferro Par ESEA Estamos en Avenida Fernando La Mora Esquina Morquio Y sucursal En Artigas Casi Sergando Martínez Teléfono 22737 Al 8 Seguenos en Facebook Instagram Farro Par ESEA 39 años Construyendo Contigo Mega descuentos En Punto Farma Hoy y mañana Vas a tener Hasta 50% De descuento En artículos Seleccionados Además de Super ofertas En obsequios Por el día De la amistad Te esperamos En cualquiera Nuestros 370 puntos En todo el país O llámanos Al 6161 En Punto Farma Cuidamos tu salud Tu belleza Además Tu economía Este sabe Quien era el técnico Como cambia la vida Y fíjense Sácame a mi Sácame a mi ¿Qué tonel era señor? Era un amistoso Que se hizo Contra los colegas Uruguayos Y Era un tipo El honor Contra Uruguay Y sabe Quien era el Director técnico Acá Esto va a ser hoy Y no va a ser Posible Primero que te van A decir de todo Primero que te van A decir de todo Primero Y fíjate Todos los que están Acá Carlos Gómez Julio del Puerto Oscar Escobar Batilana Carlos María Ábalos De Ciudad del Este Ábalos ¿Le conoces? Rolando Ahí está Rolando Ábalos Ciudad del Este Ángel López Carlos María Franco Acá estoy yo Este es El preparador físico Era de la selección No me acuerdo Creo que es él Y hubo el refuerzo Porque Partido terminó Dos dos ¿Y sabe Quien es el técnico? A la sazón Era presidente De La Liga Para la Vente de Fútbol Oscar Ángel Me está botezando en la cara De Gustavito Dos veces ya me botezaste En la cara No importa Por eso se fue la audiencia Si el operador Técnico operador Obligante como Gustavito Me botece en la cara ¿Quién va a soportar la audiencia? Ahí está el ejemplo Dos veces ya botezó Esto hoy no se registra más No Va a ser trepador Sí Va a ser un acomodado Y te vaya Esto hoy Por eso tiene un gran valor Y por eso Siste a todos los colegas Para los que piensan Man y después piensan Acá jugaba Paraguay En el Paisandú Y había una fuerza Muy unida Entre todos En 1979 Y ahí está Entonces jugábamos todos Y no había Eso de Mira que va a decir La gente Si entra Este es el técnico Y ahí Oscar Ángel Balchini Ahí está Si vos haces esto hoy Te va a la mierda Te publica Pero mira todos Los periodistas que estábamos Todos Todos Estábamos en la época Que nos fuimos a cubrir Y cuál es el problema Que ven y de Hoy eso no hace Hoy niño Sí Hoy te van a decir Vendido Chupa media Vendido Chupa media Miren a quien dirige Y nombré a todos Es que me estoy escudando En ellos Al nombre de la trayectoria Saben de quién Totalmente Bueno Entonces Carlos Mariel Le nombraba Carlos Villalobichini Estaba Julio del Puerto Estamos hablando De los más experimentados Bueno Y mirá Cómo le miramos Al técnico Mirá Carlos Gómez Se caga de risa Y Carlos Mariel Y Carlos Mariel Alguien habrá dicho Algo Así la historia Ya volvemos Cabal para anunciar La presentación de DIMO Una nueva plataforma En formato digital Para realizar transferencias Y giros a cooperativas Bancos, billeteras Y otros usuarios De DIMO Pago de servicios públicos Y privados Y operaciones con tecnología QR Directamente desde la aplicación DIMO En Rubendario Comercial Puedes hacer tus compras Y moverte de tu casa Ingresando a nuestra página web RubendarioComercial.com.py O por nuestras redes sociales De manera segura y práctica Consultas al 600510 O al WhatsApp 0974-600510 Rubendario Comercial 31 años Evolucionando contigo Barleo 56 años Elaborando las más grandes Y ricas empanadas del país Los mejores platos Hechos como en caso Y un menú variado El mediodía Te esperamos en Andrade 1446 Casio Higgins En el local del centro Colón 462 Casio Oliva De 7 a 22 horas Hace tus pedidos Al 729-3333 O al WhatsApp 0982-323-740 Barleo Nervigenol Plus Es un potente vigorizante Antioxidante Y antiestrés Que aumenta tus energías Previene Reduce la fatiga Al tiempo Que refuerza El sistema inmunológico Recargate con Nervigenol Plus Tu aliado de cada día En Paraguay Pirelli Es el centro del neumático El centro de servicio Más importante del país Te esperamos en Asunción Marén, Rocalón, Soñambucio Adeleste, Encanación Coronel Ovidio Y Santa Rita Pirelli Es el centro del neumático Guapo, Agricultura Y la bota ideal Para trastornadas Con garantía de seguridad Con forestilo Guapo, su paso más fuerte Encontralas en las mejores tiendas Del país Bueno, vamos a lo de ayer ¿Verdad? Porque ya contamos las cosas Que usted ha visto Vos te hizo cinco veces Yo entiendo esto de que Por eso el público No sé Si no Usted ha visto vos Te hizo cinco veces Porque le parece Suante aburrido Si no le habla de él Y lo que su Es la mamama Y toda su cagada Entonces vos Vendéme Luis Cuando compras cable Decidís tranquilidad Exigí impago Más de cuarenta años Llevando energía al país Síguenos en redes Como Impago Pegriga Apostala La única casa de apuestas Deportivas del país Te invita a que apuestes De manera confiable No formes parte De la ilegalidad Aposta.le Aposta legal Apostas sin riesgo Estaba Carlos Rolón ¿Cómo te va Carlos? Buen día por ahora Arturo ¿Cómo andas Carlos? Bien, bien El amigo ¿Te puedo decir o no? Sí Por favor No, por favor Carlos Bueno, sí Sí, sí El fútbol nos une Y nos da este tipo de amistad Después Cada uno en su función Así no más la vida Carlos Contamos Carlos Tu presencia Sí señor Carlos Rolón Jugador de Cerro Te dedicaste del Olimpia Estaba diciendo A los compañeros Que con Chiqui Arce Jugaste Creo que el 90% En el 2015 Si no es más Cuando Olimpia logra El campeonato Yo no sé si esta va a ser Una presión Para Chiqui Arce Pero te conoces Sobradamente Carlos A vos Sí Así un artigo Ya con Francisco Nos conocemos Hace bastante tiempo Y obviamente Que para mí Es un gran orgullo De este paso Que di en mi carrera Agradecerle a él Por la confianza A los profes A los dirigentes Y bueno También me da una presión Esta para mí Porque Porque sé que Tengo que dar al máximo Por esa confianza Que me tiene Bueno Carlos Y también se suma Alamenites Ayer se sumó Sí Así es Muerto Hoy Justamente En la mañana Estuvimos trabajando En la parte física Juntos Con el profe Francisco Núñez Con los A tono En lo que es La parte aeróbica Ahora más que nada Yo venía a entrenar En un gimnasio Pero como bien sabes Que no es lo mismo De entrenar En un plantel De tener el mismo timing De tocar la pelota De hacer fútbol Entonces Seguramente Que no va a ayudar A algunos días Con el novio físicamente Para poder estar A la par De todos mis compañeros Carlos Justamente eso Con esto que nos Estás contando Quiere decir que En un par de semanas Aproximadamente Estarían ya como para Empezar a jugar partidos ¿Verdad? Más o menos El tiempo que se calcula En estos casos Y la verdad que Un tiempo estimativo Yo creo que Sería el día a día ¿Verdad? Estamos en una etapa Donde estamos trabajando Bastante fuerte En lo aeróbico Y bueno Realmente con el profe También lo analizamos En qué manera estamos Si nos falta un poquito más Si no Y creo que también Hay que ser súper sincero Con él ¿Verdad? Para hacerle Hacerle saber En qué manera estamos Y si falta apretar Un poquito más O no ¿Te parece una posibilidad Copa Paraguay Carlos? Si te toca Yo estoy como Para jugar Donde el profe Me queda utilizadora No Si no En la Copa Paraguay En el torneo En donde sea Con mucha gana De 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 Seguir trabajando De seguir ayudando Al equipo Y A la institución Que Creo que es la base De todo ¿Verdad? En una Posible línea De tres Si Si quieres hacer cerro ¿Dónde te sentirías mejor? ¿Como stopper O como libero Carlos? En realidad En En los dos Me siento bastante bien Pero Si es como stopper Mucho mejor ¿Verdad? Por derecha También Me gusta más jugar Porque también Tengo la noción De haber jugado Un poquito de lateral Entonces Ya Prácticamente El sector Lo tengo bien cubierto Claro Nos acordamos mucho De tu De tu lugar De lateral Con Garnero Pero Francisco También te puso En algún momento De lateral La verdad Que con Con Chico No recuerdo De haber jugado Lateral Sinceramente Pero Pero con Dani Si fue bastante Creo que fue Todo un torneo En esa posición Fue partido De copas Y Y una posición Que Que me gusta Bastante También ¿Verdad? Solamente Que requiere Más Escuarto físico Más Recorrido Que un central De verdad Así que Como te dije Pedí a disposición Del cuerpo técnico De donde me quieran Utilizar Y donde Lo voy a poder Servir Lo voy a hacer De la mejor manera De la posición Carlos Incluso me acuerdo Algunos goles Estuvimos jugando De lateral En Guaraní Una vez A cerro Puede ser Fuera del área En el Defensores Sí Sí Así mismo Creo que fue La temporada Donde más goles Metí En un torneo Creo que fue Cinco O seis No recuerdo Y Y nada Como te dije Es Dequiere Un esfuerzo físico Importante Pero Si uno le agarra La mano Creo que también Es un puesto Donde uno Tiene mucha más Tiene mucha más Participación En el juego Tiene más llegada Al área Real Entonces También es Una posición Que me gusta Obviamente Pero sabemos Que Ahí tengo también A compañeros De muy buen nivel En el caso Alan Que se sumó Ahora De Beto Y el otro Chico Que no me acuerdo Como era Su nombre Pero bueno Están a un nivel También muy Muy bueno Y bueno Como te dije Cuando me toque Jugar Trataré De la mejor manera Carlos Una seguidilla Importantísima En Guaraní Después campeón Con Olimpia 2015 Mucha regularidad ¿Cuál fue el factor Que te quitó Ser titular Que te quitó Esa regularidad Lesiones Perdiste el puesto ¿Cómo calificas eso? No Yo creo que Lo que me quitó Definitivamente De la pelea Fue Un año Sin poder Cuadra Vine de un momento Maravilloso De Guaraní Jugué Prácticamente Todos los partidos En el clasura En el 2017 Debuté En la selección Con Muchísimos En esa temporada Pero La selección De Adinon En el 2018 Cuando me rompí En el quinto Catarquiano Volví en la reserva A jugar Y me volví a romper O sea Que perdí Un año Prácticamente De Sin jugar Ningún partidora Obviamente Que no Tampoco Eso Eso se justifica Ahora Porque el 2019 Tuve Partido También En el clasura Pero Nunca pude Terminar De jugar Casi Todos los partidos Pero También Yo creo que Eso es la base De la confianza De que Aún Le doy mucho También Carlos ¿Y cómo fue el recibimiento En estos dos primeros días? Porque aparte Alan Benítez Que fue compañero tuyo Hace poco Tenés un montón De conocidos Ya sea porque jugaste En otro club En la selección En algún momento Son todos Prácticamente conocidos Los compañeros Ahora en Cerro La verdad Que me recibieron De De muy buena manera El primer Momento Que pise La institución Me recibieron Súper bien Así que agradecerle A todos A mi compañero También A la gente Que trabaja Me he mostrado Mucho cariño Me sentí muy bien Muy feliz Un paso Demasiado importante En mi carrera Y bueno Espero Disfrutarlo Al máximo Disfrutar Que bueno En un club Para Para disfrutarlo Y lo estoy haciendo En el primer momento Que llegue Carlos Carlos Te saluda Jorge Sosa No para entrar En polémica Pero un tema Que se trató Mucho El tema Del tatuaje Con tu madre Y justo Tener la camiseta Olimpia Es un tema Que no podemos Dejar De charlarlo Porque fue Fue tendencia En twitter El día Que arreglaste Por cerro Sí De tal De tal De tal De tal De mi Hermana De mi Hermano Así que Es difícil Que la gente Pueda comprender O pueda decir O pueda ponerse En mi lugar Porque Soy súper sincero Fue una imagen Que prácticamente Que le hago Naturalmente Todos los días O sea Cada vez Que se le encuentro A mi mamá Le pido la bendición Y fue un momento Así que Bueno Le quería También dedicar A ella Ella sabe Todo lo que Lo que significa Para mí Ella sabe Todo lo que Sufrió conmigo Todo este tiempo Ella desde mi inicio También estuvo A mi lado Igual que mi papá Entonces fue De ese lado Que yo tomé La decisión De poder Tenerme también En mi piel De dedicarle Ese momento O este momento Que quería llevarla Para toda mi vida En un recuerdo Muy lindo Pero bueno Yo creo que también Es difícil De que la gente Entienda Porque hay mucha gente También que Bueno En las redes sociales Me están escribiendo Miles de cosas Me están Poniendo muchas cosas Pero bueno También También es difícil De descontrolar eso Así que Nada Trato de no De no consumir Bastante eso Y bueno Seguir con mi vida Con este reto Tan importante Que tengo acá En mano Así que Como te dije Espero disfrutarla Al máximo Claro Está bien Lo que estás aclarando La pregunta De nuestro compañero Niño Jorge Está bien Y tu entrega Por ser Y la parte profesional Es la que no se va No se va a poder discutir Por eso Me parece que Tienes que tener Mucha tranquilidad Mucha calma En esto Y mucha tranquilidad Porque como Una cosa es La parte mamá De lo que es Hincha Y otra parte Es la parte profesional Que la primera Que va a engender Va a ser tu propia mamá Porque así es El tema De la madre Al hijo El hijo A la mamá Y lo que es En el mejor deseo De tu mamá Para esta nueva Tapa de tu vida Carlos Si así mismo Arturo Yo creo que Mucha gente Creo que también A través de las redes sociales Escriben Sin pensar O Escriben Como si fuera Que tampoco Nosotros tenemos Algún sentimiento O algo así No era Un cabezer A uno le golpea Bastante O Le hiere Bastante Pero bueno Uno tiene que Aguantar Tiene que Dejar pasar Espero que Que pasen Muchísimas cosas Difíciles En mi vida Y bueno Tampoco Tampoco voy a Voy a poner a pensar Tanto En esa situación ¿Verdad? Solamente Quiero Como te dije Disfrutar En familia Esta noticia Que cuando Yo le conté A mi mamá A mi familia Que ya se El paso a cerro Me pusimos muy contento Inclusive A mi mamá También se le Le tapó Unas lágrimas Igual que a mí Y bueno Disfrutar Desde este momento A todo Disfrutar Quiero Disfrutar Al máximo Me agarrar En una edad Muy buena Maduro Nada más Bueno Carlos Bueno Carlos Mucha fuerza Para vos Saludos a la familia Que sea con éxito En Cerro Porteño Te sabemos Como persona Muy buen tipo Y ahora Estás en otra Como se dice En la vereda Enfrente Luchando Por lo que Quiere Cerro Porteño Alcanzar Y vos tenés que ser Protagonista Muchísimas gracias Gracias por el otro tiempo Carlos Muy amable Cuando quiera Igual vos Carlos Roló Recibir flores Es sinónimo de sorpresa Alegría y felicidad Regal amor A esa persona especial Escribinos Al 0984 324 633 O ingresa A bemayflores.com Regal amor Regalá bemayflores Vuelve a la feria mensual De Topi Con descuentos En todos los productos Hasta mañana Encontrarás Lavarropas Seca ropas Celulares O miers Juego de living Y mucho más Te esperamos En Bollines Guina Músicos Del Chaco De 7, 30, 18 horas También puedes comprar online Las 24 horas En tupi.com.py La gente sabe Tupi En Castrol Amamos proteger tu vehículo Por eso creamos Castrol Magnatec Con moléculas inteligentes Que se adhieren a tu motor Protegiéndolo por más tiempo Encontralos En los mejores lubricantros Del país Acordate Usa Castrol Magnatec Y anda tranquilo Cuídala tu vehículo Cargando las estaciones De servicio del Grupo Crisma Los mejores combustibles Siempre tienes con el mejor precio Grupo Crisma Tu preferencia Nuestra fortaleza Si ya sos afiliado De la caja mutual Pero no estás al día Con tu soporte de jubilación Llegó la promo Reactivate Ponete al día Por solo 70 mil guaraníes Pagando con tu tarjeta de crédito O con 80 mil guaraníes Si pagas con otros medios de pago Para más consultas Comunicate al 268 4000 Visita nuestras redes sociales Como Caja Mutual Bueno, muchísimas gracias Luisito Cacabelo Saludos a la familia Esta amistad que perdura hace tiempo Independientemente De las discrepancias Que uno puede tener En tu función Cuando eres dirigente guaraní En la medida como periodista Eso debemos separar Así que esta amistad Luis Cacabelo Mi cariño para vos Mi respeto Saludos a la familia Luis Cacabelo La que andó clase Esto con mayor a batalla Su estilo motor fuerte Bajo consumo Seguida ideal Para el trabajo Y el día a día Lleva tu classic En cuota de 270 mil guaraníes Visítanos en nuestras sucursales Suscriminos al WhatsApp 0976 10 10 10 Chacomar Respaldo total Variedad Precios insuperables Y calidad de siempre Comprando online En casagruter.com.py Toda tu lista de compra La encontrás a un solo clic Comprando un casagruter online Encontrarás ofertas Variedad y más beneficios Lo mejor de la familia Pasa en casagruter Recuperar cápsulas blandas Con ginseng y vitamina Combate el cansancio físico y mental Recuperar el plus de energía Que necesitas Infórmate más En nuestras redes sociales Recuperar el de venta libre En farmacias Calidad FAPASA Cada día Los dispositivos electrónicos Requieren de más energía Por eso Duracil Ahora viene nueva y mejorada Hasta tu dispositivo Por más tiempo Duracil dura más Mucho más Saludos a Ronald De la tribu Que envía fuerte abrazo Para hoy Para todos en la mesa Y se me aprecio Y respeto a todos Saludos para vos Saludos para vos Ronald de la tribu En Ciudad del Este Descargando la app Asesmed Puedes agendar turnos Tramitar visaciones Conocer la cobertura De tu plan Tener a mano Todo textural clínico Y mucho más Descargala desde tu app store O Google Play Store Asesmed toda la vida Varta La batería líder de Europa Están Paraguay Varta Tiene tecnología Power Frame Para mayor duración Es la batería premium Que necesitas para avanzar Varta En las mejores casas De acumuladores del país Tokio hace especial Cada lugar de tu hogar Con un electrodoméstico Perfecto Para cada uno De tus espacios Somos Tokio Y mejoramos cada parte De tu vida Con el pacto de confianza Inigio Llamá a pedir Comer al verdín A los 37 70 70 Al verdín Gracias Ricardo 21 por séptimo año consecutivo Como la marca más recordada Y consumida del país Lactelam de la marca Número uno En Lacteos A Cruz Libertad Muchísimas felicidades Cumpliendo 116 años Queríamos hablar con el doctor Littore Presidente de Libertad Cumpliendo años A Cruz Libertad Sus dirigentes Socios Hinchas Muchísimas felicidades En Catedral Somos fan de las amistades Verdaderas e incondicionales Desde que aguantar Está una pandemia Por eso Hoy Festejamos la amistad Con descuentos exclusivos En productos para obsequiar A nuestros amigos En farmacias Catedral Amamos cuidarte El partido de la vida Se juega o se juega Salís vos Solo sale nadie Ponérsela a 10 No solo queda en la cancha La figura de tus partidos Solo puede ser vos Con Rexona Tenés máxima protección Todos los días La pasión te mueve Rexona te protege Camins Es la mejor elección Para tu proyecto Ya que brinda Soluciones de energía Para todo tipo de negocios Conta con toda la seguridad Confiabilidad Y garantía De los grupos generadores Camins Ingresa a camins.com.py Visita los en aviadores Del Chaco 2980 O Comaricate Al 603-350-71 Camins Energía para un mundo Que no se detiene Felicitaciones Te retribuimos A Miguel Cáceres Burro Muchísimas gracias Miguel Menos contacto Más premios Con las tarjetas Visa Contactless Del BNF Puedes ganarte Notebooks Smartphone Y carritos de supermercado Por compras A partir de 20.000 guaranías Ya participas Banco Nacional de Fomento Barcos y Rodados Te trae una promo Para conservar la amistad Hoy por cargas A partir de 50.000 guaranías Te llevas una funda Conservadora gratis Para regalarle a tu amigo Aprovecha esta promo Las estaciones adheridas Conservar la amistad Con el regalo especial De barcos y rodados Posesión inmediata Lote sobre ruta Con todos los servicios básicos En puerta Coordinar una excursión Llamando al 413-7000 O vía WhatsApp al 0982-230-700 La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Asegura su inversión Llegó el yogur con cereales De la pradera Perfecto para el desayuno Postre o la merienda Encontrarlos en todos los puntos De ventas del país La pradera la mejor en lácteos Base base Presenta el nuevo limpiador Desinfectante de superficies Bacterikil líquido Elimina 99,9% De virus De bacterias y hongos O fácil usar En frasco de 500 Se seca un gatillo pulverizador Nuevo limpiador Desinfectante Bacterikil Con el sello de calidad Base base Tus electrodomésticos También ser Yam Yam no marca Que quiere la gente Representa Distribuye Globo Y se ha Así como le dije a él En su momento Quien es el mejor maestro Que un lateral pueda tener Que es el profe Arja Y no aprovechar con eso Ya no sé Andaba A montar un negocio Que Como dijo El hermano De De Alam Benitez De Alam Benitez Ayer Lo dijo él Rodrigo 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 Benitez Sí Así mismo ¿Cómo te va Doctor Miguel Figueredo? Hola Arturo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El día de la amistad Muchas felicidades Gracias igualmente Arturo Un gran abrazo a vos Y a todos tus compañeros Y a Gustavito Por más que le diga Que es un bore También es nuestro amigo Pero Gustavito Me votó Sus cinco veces En la cara Doctor No No le Pero Contra una anécdota Escuchando Y Sesenta veces Por ahí ya Se quedaste a mitad De camino Con el tema del 19 ¿Vos sabés Doctor Miguel Figueredo? La puta Esperá No terminás nunca ¿Vos sabés Por qué Le llamaban 19? No, no Me había empezado A mí Una hora Estuve Escuché Y te quedás Y te quedás Y Nada ¿Querés saber Doctor? Sí, quiero saber ¿Vos? Sí, sí ¿Vos? Claro ¿Vos? Sí Interesado ¿Vos gusta Vito? No, no sea bola Me va a botezar Si te dice Ahí está ¿Vos te imaginás Doctor? Que yo cuente Y Así como diciéndome A mí A quién le interesa ¿Vos entendés Doctor? Bueno Pero no terminás También Bueno Mañana Ahí está Ocurre que mañana Juega con Libertad Solda América En el estadio Defensor del Securio Hace de local Libertad Hoy dicho Sabe a paso Doctor Está de cumpleaños Quisimos hablar Con los editores Pero está Con pacientes No les cuesta Nada Un gran abrazo A todos los jugarelos Sal Sí señor Doctor Vittor Odontolo ¿Y por qué no Deja con la boca abierta A su paciente Y vaya a atiende Y le deja ahí Y yo si Doctor Vittor Le pongo una anestesia Y atiendo el teléfono Doctor No No va a tener más pacientes Bueno Bueno Tienes razón Tienes razón Estaban jugando Vos te reís de mí Vamos Estaban jugando En Misiones ¿Vos conocés San Antonio Esa zona De Misiones? Sí Claro A la mano izquierda A la mano izquierda Y en San Juan Podobla Hay un campo Que se llama En mi casa Amando yo Algo así ¿Conocés ese? Sí Sí Y después Central izquierda Correcto Y ahí otra vez Y ahí otra vez Bueno Y estamos jugando Hay un juego Miércoles Santo Y uno le decía Al otro Pasamos de 19 Pasamos de 19 Y Después voy a contar Doctor Vamos a hablar El partido El partido Mañana No No Párate ¿Eh? ¿Qué? Bueno voy a contar 19 Pasada 19 19 19 19 19 Yo me un momento Termino el partido Y le digo A uno de los parientes Decime ¿Por qué a él Le llaman 19 Yo pensé Que era fecha De algo Imagínate Por qué llamaban 19 Doctor ¿Querés Que te resuma Oh No Hace una semana Que quiero saber No No Tiene algo que ver Te había ayudado Tú Miguel Figueredo Tiene algo que ver Con la parte del cuerpo Ya agarraste No Ya agarraste Tiene algo que ver Con la parte del cuerpo No 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 ¿Sabe por qué El llamado No Ya sea así Doctor ¿Sabe por qué El llamado 19 Es lo más Lo más inocente Del mundo Porque le faltaba Un dedo Del pie No Tiene que irte Con Enrique Se da los chistes No Pero le faltaba Un dedo del pie 10 de la mano 10 Y 5 Y 4 9 19 Y nunca íbamos a ver Por qué le faltaba El dedo chico del pie Mira Y entonces los perros Cuando vieron Que se sacó Hace años Se sacó El champion O lo que sea Mira te falta un dedo Y como le faltaba Un dedo Le llamaron 19 Puede ser Doctor Vean Coraz Tiene que sentarse Con el dedo Vamos a volar El partido de mañana Con el doctor Miguel Figuera Doctor Cuéntenos Lo que prepara Sol Para el partido de mañana Ante Libertad Después de mejorar La imagen Sacar resultados Se espera A seguir por la misma Senda mañana Si Dios quiera Si Dios quiera que así sea El rival Sabes que Más que complicado El actual campeón Del fútbol Paraguayo Con figura En todos los puestos Con un técnico Buenísimo La verdad que Es el equipo Más complicado Diría yo A enfrentar En este campeonato Y bueno Ya de entrada En la tercera fecha Nos toca lidiar Con ese Con ese rival Y ojalá Que Que podamos Podamos estar a la altura Nosotros Nos preparamos Todavía es un equipo Que se está ensamblando Se están conociendo Esperamos mucho de ellos Pero viste que Eso tiene que Lleva un tiempo Para poder Entenderse Y bueno Es por el momento Que estamos atravesando Y ojalá sea rápido Ese entendimiento Y que podamos hacer Frente a esta clase De rivales Doctor Rodrigo Rojas Ya está para mañana Ya está habilitado En cuanto a la documentación Tiene todo en regla Sí, sí Rodrigo Rojas Ya está habilitado Ayer Fue el Último día En el libro De cierre de pases Y Y ya Tiene toda la documentación Va a tener que ponerse Seguramente Un poquito a punto Con Con fútbol Y luego ya va a poder estar En el En el La consideración Del técnico ¿Y cómo lo va viendo A él en estos días? Entonces Quitamos la idea De que por ahí Mañana pueda aparecer No va a estar aún Pero cómo lo va viendo Pensando En la jerarquía Que tiene Rodrigo Y que rápidamente Se pueda meter de lleno En el equipo De Sol de América Y vos sabes Él es un profesional Es un chico profesional Que luego no estaba parado Sino estaba haciendo Una Pretemporada En su casa Con 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 entrenadores Particulares Pero Pero está Falta De fútbol ¿Verdad? Esto solamente Con el correr Los días En las prácticas Va a ir obteniendo La parte aeróbica Y seguramente Va a empezar Con una compasión Copa Paraguay Y luego Y luego ir adaptándose ¿Verdad? Esperamos Por supuesto El mejor rendimiento De él Toda la categoría Que tiene Está además Hablar de eso Porque sabemos Lo que puede dar Y Esperemos que Cuanto antes Se pueda Subar al equipo De fútbol Bueno doctor Miguel Fidereo Un saludo Desde el aire Por la tolerancia Que nos tenés Para todos nosotros Y especialmente Por el tema Del 19 Que ya sabés No sé si te produjo O no te produjo Gracias Pero Está el campeonato Y Soldamérica De ser un gran protagonista Un saludo Al aire doctor Si sea Un abrazo Arturo Y Nos hicieron Todo su trabajo Ustedes por lo visto ¿Eh? ¿Porcentaje? ¿Porcentaje? No, no, no No hay porcentaje El Ustedes pues normalmente Cuando se cierra Libro de Paz Están agregando Cuál es la última Corporación ¿Verdad? Pero ustedes Vos no tenés mal Yo le pregunté A Víctor Villala ¿A quién le fichaste? No, no, no Eso es trabajo ustedes No, pero yo le pregunté Te pregunté Sí, sí Y me dijo Ayer Yo le pregunté A Víctor Que no me dejen Y me dijo Yo te iba a preguntar Me dijo Ayer se cerró Hoy se cierra Ayer se cerró ¿Ayer qué fecha es? ¿Y hoy qué fecha es? Hoy es 30 ya Ah, tenés ¿Y a quién fichó? Sol Ah, a ver Es de trabajo usted Yo te pude contar 19 y vos no me podés Contar a quién ficharon No, por el intercambio Información demasiado Grande la diferencia ¿Con qué me saliste? Ayer te moría de ganas Porque se le decía 19 El día Estuviste con el 19 Para contarme Después que le faltaba un pedo Vamos a averiguar Doctor Te aseguro Que van a duran 10 minutos Chao Doctor Gracias Chao Doctor Chao Doctor ¿Qué tal Arturo? Jugaba 19 Jugaba fútbol Con nosotros Sí Ahí está el micrófono Sí, sí ¿Escuchaste lo que conté? No escuché lo que conté Pero ahora escuché A los muchachos Le decían Le decían Pasá por 19 Enregá por 19 La puta 19 Yo por curiosidad Me fui y le pregunté A un pariente ¿Por qué se le llama 19? No quiero ser así Porque a lo mejor Hay otros casos ¿Verdad? O no viene más caso Contrarte con tenis No, pero no está ¿Y Lula da Silva Es el 17 entonces? No ¿Y sabe que le faltaba Un dedo en el pie? Ah, la puta Entonces le llamaban 19 Vida acá Y nuevada Bueno Brillante, brillante Brillante Y se ríe Gustavito Forzado Porque está boco Entonces tiene que Llamar la atención Para que se ría Todo, todo Bola Ya conté 20 veces Todo que se ríe No le vaya a creer Bueno, Cristian Contanos de Fortin ¿Qué tenemos? Estamos en esta época Del año Este que Que es la época Alcarulín El 1 de agosto Y anticipamos un poquito Porque cae justo domingo Y estamos como años anteriores El año pasado Vinimos con alcohol En gel Alcohol líquido Con los tapabocas Y este año La temática es la La vacuna Entonces hicimos un kit Que se llama Vaculín Que estamos teniendo La promoción Esa nosotros Estamos pasando Exactamente Están en la promoción Le dejo unas cajitas Para que sorteen Y la idea Es un poco Comenzar con unas dosis Este De buena onda Viene La cajita viene La cajita viene con el carrolín Viene con una jeringa Un vasito Y esto es un kit Para darse una buena dosis Sacarse la mala onda Del 2020 De lo que viene El 2021 Con la pandemia Así que esa es la temática También estamos Como está en unos bolillas Acá por el barrio Con vacunatorios De carrolín Hoy vino con nosotros Una enfermera Que les va a Así mismo Es oral Así que tranquilo Es vacunación oral Le entregamos su certificado Y van a tener Todo un año Sin mala onda Muchísimas gracias Contra la mala onda No contra la gracia La gracia Este vamos a sortear Este vamos a sortear ¿Y cuánto hay de esto? Tengo dos de estos Niño Vamos a poner el Twitter De Fútbol a lo grande En el mío Vamos a así que participen Y ahí le va a vacunar La enfermera ¿Quién se va a vacunar? Miguel Miguel se va a vacunar Él ¿Qué tiene que poner ahora? Sí, sí La cajita No va a hacer nada Le va a quitar la mala onda Ahí Arturo va a probar Es vacío El único que tiene el certificado Arturo Pero eso te limpia todo Enrico ¿Sí? ¿Nadie más? ¿Va a probar o no? Bueno Es un cambio Es un cambio El viejo truco Es la antibiótica No preocupe Muchísimas gracias Ahí está el certificado Y bueno Que busquen el domingo En todos los puntos de venta Tenemos las petaquitas Para hacer la dosis Rodrigo Rodrigo es especialista Vamos a vacunar Yo estoy de mentón a mí ¿Cómo? Me de mentón No, no puede Sí Es limón Tiene miel Riquísimo Muchísimas gracias Gracias Arturo Gracias a los oyentes Gracias a Fortín Fortín Certificado de vacunización Punto de vacunización Acá Acá Nombre Te hay que llenar tu nombre Ya está Muchísimas gracias La dosis Gracias a Cristian Gracias a vos Gracias a Cristian Ramos Ejelente 7 Fortín Saúl Saúl Materiales de construcción Y sauce Materiales Erimark Presenta la línea Para lavado y encerrado Haybrick Solution De Tortell Wax Una fórmula exclusiva Que se desliza sobre tu vehículo Para formar un caparazón Resistente de protección Hidrofóbica Encontra toda la línea En Erimark Lo que la fábrica no te dio Hoy salen a la cancha 11 contra 11 Pero cada vez que cargas Supra 95 Somos mucho más Carga 95 Octavos al precio 93 Juan local Y sumate al equipo Carga Supra 95 Copetrol Vamos Se está vacunando ¿Qué es esto? Doctor Enrique Capello ¿Qué es esto? Enrique Capello Centro de vacunatorio Contra el COVID ¿Y por qué? Para ir a ver el partido Está haciendo el test Ah Partido Partido del domingo ¿Lo hará? Sí Depende de qué club Es de Olimpia ¿De Olimpia? ¿De Olimpia? ¿De qué club? 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 Para el domingo El partido Ah Entre hoy y mañana Se hacen los test Y esperan resultados negativos Y están habilitados Para ir a Parábulo Muy bien Muy bien Ya conté los 19 El doctor Capel ¿Verdad? Sí ¿No le causó gracia? Sí Un final inesperado Entre tantas variantes Que pensé Lo del dedo Y vos te habito Ah Ya sabía Eso me llevó a Berlín Sí Muchísimas gracias Bueno Vamos a ir con Tomás Vamos a llamarlo Pisa Por favor Contigo Luis En Grupo PN Estaba aniversario Son 30 años Están en el cuidado De la salud de Paraguay Con coberturas prepagas En odontología Medicina familiar Medicina estética Grupo PN Me haces bien Indalco Seguridad En Ciudad del Este Esa parada Espargol 100% Cuero Cascos Caretas Protectores Sautillos Y guantes para trabajo Supercarretera Camino a Hernandares 800 metros del viaducto Kilómetro 4 Teléfono 0-61-500-70-5-70 Indalco Esa reile Gerard Uno antes y otro después Y Chao Rizaca Ahora Electrovan Y Odonto Sonríen juntos Comprando Electrovan Accesa a cobertura Odontológica Consultas Tratamientos Y más Visita nuestras sucursales O llámanos al 519-3000-Electrovan Mejorando tu calidad de vida En Toyotoshi SA Nos adaptamos a tu tiempo Habilitamos la atención En nuestros talleres Asunción San Lorenzo Ciudad del Este Los Sábados Y Domingos Llama o envía un whatsapp Al 619-0000 También desde la app Taller Toyotoshi En la vuelta Toyotoshi.com.py Pero queremos hablar Con David Penayo Gerente comercial de Upisa Hoy día muy especial En el día La persona que aporta En la vida En nuestra vida Upisa Upisa Las toscanas Las calabresas Con mucho queso Las morcillas ¿Dónde está David? ¿Cómo te va David? ¿Qué tal Arturo? ¿Qué tal a todo tu equipo? A la audiencia ¿Cómo estás? Feliz día Igualmente para vos David Penayo Que es gerente comercial de Upisa ¿Vos tenés para regalar Los productos de Upisa? Sí señor Tenemos los productos Vamos a estar subiendo minutos Subimos Seguida en las redes sociales También David Contanos Para celebrar en la fecha La mejor manera Con nuestros amigos Con los embutivos Upisa David Así mismo Arturo Hoy es el día Que las personas Nos aportan una alegría En nuestra vida Nuestros amigos Nuestras amigas Y qué mejor sorprendernos Hoy en una parrilla Con unos productos de Upisa Estamos a full Con todos nuestros productos Chorix queso La pronta toscana Parrillero Las morcillas Que son únicas Realmente En lo que es La línea de morcillas Le invito a la gente A que puede Nuestras morcillas Mediterráneas Que tiene guapasa La mexicana Que tiene ajipicante La morcilla española Que tiene guapasa Que le da un toque así Un sabor Un poco dulzón Riquísimo Y ni qué decir Con los cortes Condimentados ¿Verdad? Con el bife Chorizo Tapa coadil de cerdo El lomo Lomito Y el infaltable Matambrito de cerdo Que nos puede faltar En la parrilla Arturo Bueno Vamos a disfrutar Con Upisa Los oyentes Van a disfrutar Con Upisa Esto que vamos a obsequiar Te agradecemos muchísimo Todo esto También condimentado Las telas El matambrito Y bueno Los seleccionados Cortes de cerdo Condimentado Chorizo Que nos pueden faltar El agente Sabe toda la excelencia De los productos Upisa Muchísimas gracias David Y los oyentes De Parabienes Muchísimas gracias Y feliz día Para todos Gracias Muy amable Gracias Gracias David Tenayo Gerente comercial De Upisa Miliempeño Venta arreglos Ocoya Seguro de plata Empeño Mejora cotización Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción Miliempeño Bueno Vamos a una cosa Ese es el producto de Albertín Sí Sí En el ojo En el ojo Producto de Albertín Eh Sentate Que tenía pinta Hola Arturo Saludos a la mesa Felicidades para todos Igualmente para vos Bueno Vamos a continuar Resfrío Resfrío Congestión nasal Mentovic Uncuento Descongestiona Despeja Alivia Las vías respiratorias Quemaduras Leves Y picaduras Insectos Mentovic Uncuento Libio Mejora Es un producto De laboratorios Indufar Sanri S.A. Soluciones tecnológicas De punta Para tu empresa Cableado Estructurado Telefonía Y PS7 Y data center Por más Información Comunicate Al 728 8858 Con CNT 4.150 Millones En premios 3.000 Millones En El Poderoso Una Mitsubishi Montero En El Grandioso Y salen Si o si Dos Volkswagen T-Cross Cero kilómetros Animat A soñar Pedi CNT Sheporemoi Bueno Vamos Queremos aprovechar Lo de Albertin También Pues Y que querés Que haga Que vamos a terminar El programa Con más Las dos Mira la cara De hambre Que tiene Luis Pared Mira la cara De Pancho De la cara Abre que tiene Compadre Ya está Ya subió Luis Ya reventar Tenemos los premios Me gusta ¿Sabes que le voy a reventar 618 4.000 ¿Quién te dijo Que Satanás Contigo Luis Me gusta Vení a conocer Los nuevos centros Yoko Hama Sur de las avenidas Avniaduras Del Chaco Félix Bogado En donde te ofrecemos La mayor variedad Y todos los servicios Para tus neumáticos Yoko Hama El neumático Con la mejor relación Precio Calidad Volvió la promo Jugar y ganar De supermercados Stock con más de Mil millones de guaraníes En premios Comprar productos En promoción Y con tu factura Ingresar Stock.com.py Para ganar Para saber si ganaste Promo Valida en todos Los locales Stock y Stock Express Construir tu casa Con Comisipar La cooperativa Te ofrece su crédito Para la vivienda Con tasa de interés Del 8,9% Hasta 15 años de plazo Comunícate al 248 8,8 mil Comisipar Tu mejor opción Azote y fútbol Alamos Porque si es vino Esa Alamos Distribuye Representa frutos De los Andes En CIOPAR Puedes empezar a pagar Por tu oficina En cómodas cuotas La tenés instalada En diciembre Ingresa A CIOPAR.com.py Conoce todos los modelos Disponibles Visita nuestro amplio Showroom En Autopista Silopetriosi Al lado del Club General Díaz A seguirnos en Facebook Instagram como CIOPAR Pollos Amanecer Crece y se expande Para ofrecerte La mejor calidad De siembre Pollos frescos Y congelados Ventas al por mayor Y menor En el Abastón Norte Bloquea Pollos Amanecer De Granjeros Campo 9 Librate de los dolores Y recárgate de energía Con Etidol Plus Cápsulas blandas Repreacción Column plus de cafeína Olvidate del dolor De cabeza Amigraña Dolor Mesural Y llenate de energía Elibuprofeno De los paraguayos C.C.Tidol Con el Sol Seguros Puedes sentirse protegido Siempre y en todo lugar Tenemos los mejores planes Para usted Su familia Su vida Cuidar y cumplir Con nuestros asegurados Es lo más importante Con experiencia Seguridad Y respaldo global Comunicate Al 236-3000 Y descubre la diferencia El Sol Seguros ¿Hace cuánto? 10 minutos? Si 10 a 15 minutos ¿Qué le dije yo ¿En cuántos minutos Iba a tener el jugador? Justito Si Ahora se cumple Ah le voy a decir Quien era el jugador Y doctor Figueredo No me vaya a tentar más No Llamada a él En su cara le voy a decir A mí esta cosa Me provoca Él me provocó El doctor Miguel Figueredo Y como yo soy periodista Doctor Te dedico a vos Yo dije 10 minutos Y tengo el nombre Los que no tiene Son mis compañeros Entonces Mirá doctor Miguel Figueredo Ojalá te escuchando Me hubiera dicho a mí Provocaste mi ira Porque Yo le conté Los del 19 Y él me hubiera dicho Quien es Hablando bien Y yo Víctor ¿Verdad que te pregunté? Sí Yo le pregunté A Víctor Así fuera de micrófono Le quedé Víctor El tema de Se cierra el libro de pase Y ya me dijo Ayer Sí Ayer se cierra Y que dejó Entonces yo tengo El nombre del jugador Y le di a decir El doctor Miguel Figueredo En el día de la amistad Que no me busque Doctor Miguel Figueredo Yo te conté el 19 ¿Verdad? Sí Pero no Contá otro Para hacerse así Tengo nada que ver Es decir Bueno Lo que no tenés que hacer Es periodista de oficio Como yo Llegar a esto que hiciste Yo te dije En 10 minutos Voy a saber ¿De verdad o es mentira? Sí Sí me dijiste Este extremo Que viene A la puta ¿Eh? A la puta Y bueno Te subestimé Como Como te subestimaron En principio Oye que te subestimaron En la GD Sí, sí Me subestimaron En la GD Él se llama Le vamos a llamar a él Es Sí o no Es del Cristóbal Colón La puta Y se llama ¿Cómo se llama Pancho? Vámonos Soy periodista No, no ¿Vos niño? No ¿Y vos Ricardo? No ¿Y vos? Ellos no saben Yo soy Se llama Gustavo Verón Es el doctor Sí, es el doctor Gustavo Verón Extremo del Cristóbal Colón Que va a Sol de América Y vamos a hablar con él ¿Y él cuando ya comienza? ¿Ya comenzó doctor? Perdón por la pregunta Ya 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 está arrancando Hoy Hoy se incorpora el equipo Hoy se incorpora Así que doctor Disculpame En 10 minutos Tuvimos lo que bueno No quisiste decir Pero está bien Es nuestro trabajo doctor Gracias doctor Buen día doctor Chao Gustavo Verón Extremo del Cristóbal Colón Que no me dicen nada No, bien, bien, bien Excelente ¿Qué? No me dicen nada Sí, sí En tiempo En tiempo y forma 10 minutos Ustedes no averiguaron Igual Muchísimo Muchísimo Otro de los casos Que se da por Copa Paraguay Porque Gustavo Verón Jugó la vez pasada En Copa América En Copa Paraguay ¿Se siente? ¿O no se siente? Abrazo ¿Se siente? ¿O no se siente Luis? Tiene una pinta de eso ¿Se puede ganar? Me gusta tu empanada ¿Se siente? ¿Se siente? O ñiñando paite Me gusta tu empanada Me gusta la pireca De tu empanada Ya una empanada ¿Se siente ya en el niño en la sede? ¿Está? ¿Está la foto de Luis? Sí Muy bien Comen muy pancho Contigo Luis Salud protegida Un servicio médico integral Que le ofrece cobertura nacional Avenida Perú 22 Esquina elegida En la teléfono 319-0000 Con salud protegida Disfruta mucho más la vida Ágil, resistente y duradera La más equipada del país La HP 110 Luxury de Leopard Es la motocicleta ideal para vos Llevarlo mismo en minicuotas semanales Solicita al WhatsApp 0981-4849-35 Seguinos en Facebook como Leopard, la mejor moto del país A tu alcance Existe un lugar donde su descanso Más reparador Moms Hotel Reservas Al 0673-221-011 Moms Hotel Su mejor estadía en Santa Rita Paraguay Insumos Productos de insumos informáticos De primera calidad Tóner, cartuchos originales Alternativos en todas las líneas Compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung Hace tus pedidos Al 0984-522-071 En la página web Paraguay-insumos.com Paraguay Insumos Al licenciado Rubén Samuay Un saludo muy especial Al ingeniero Carlos Gullari Un saludo muy especial Esta foto la envía a Julio del Puerto También la foto de su papá Julio Juan Sí A Julio Juan Con relación a su papá Digo Paysandú En un partidazo Sí Así mismo Con Colegas uruguayos Contigo Luis Está pagado Gustavo Verón Para hablar con el gerente Con Ruggeri Pasó por Libertad En Inferiores Jugó una Libertadores Sub-20 Con la camiseta Gumarela Gustavo Ariel Verón Nació el 5 de diciembre del 2001 19 años 1,70 de estatura Muy bien Las ofertas de IOIO Se aprovechan mejor Con amigos Cafeteras Hamilton Beach Por solo 207 mil Granías Para tu amigo Fanático del café Ingresa a IOIO.com.py Envíos en todo el país IOIO una forma cómoda Entretenida Y segura De comprar online Tener un banco digital Puedes hacer mis transacciones Desde la aplicación Visión Móvil Mis transacciones En la radio Porque detrás De cada plataforma digital Hay personas listas Para vender el mejor servicio Bancario Las 24 horas Visión Banco Más digitales Más humanos Seguro que le conviene Seguro se Chaco Marisca López Cacico Donel Cabrera Teléfono 605-600 Seguro que le conviene Seguro se Chaco Fortin presenta El kit Baculín Fortin La dosis definitiva Contra la mala onda Pedí tu kit Baculín Que trae las dos dosis De Carulín Fortin Y todo lo necesario Para espantar Los males del 2021 Carulín Escaña Arruda y Limón Carulín Fortin No te quedes Sin leer tradicional Carulín Fortin Este 1 de agosto No aceptes imitaciones En La Plata Empeños Te seguimos Ofreciendo la mejor transacción Con el interés más bajo Además de mayor tiempo de espera Y mayor seguridad Llámanos al 688-6600 La Plata Empeños Es justo lo que necesitas Sanitarios y cerámicas Así se dedica a la importación Y comercialización De artículos sanitarios En general Nuestro showroom No está sobre la avenida Subyala Pasos Del viaducto de General Santos Sanicer proyectando juntos Son 45 años Escribiendo una historia Para este aniversario Queremos celebrarlo contigo Por eso lanzamos Despertar 45 El Somier de edición limitada Que desarrollamos Para conmemorar estos 45 años Llenos de emociones Entra temas, sorpresas En redes de Super Espuma Al WhatsApp 0974-2020-25 Super Espuma 45 años Presentes en cada despertar Energy Emblema nacional Con más de 25 años Experiencia en el rubro combustibles Seguimos ofreciendo La mejor calidad Y atención a todos los paraguayos Energy Energía de calidad Al precio justo Te amo lo de pizza niño Si 618-4700 618-4700 Vamos con el sorteo correspondiente 618-4700 Gustavito Hacemos el sorteo correspondiente En minutos Cuando Gustavito Me diga que ya están Los oyentes El día del otro lado El sorteo de Upisa Hoy es un día especial Es el día de las personas Que aportan alegría A nuestra vida Es por eso que desde Upisa Invitamos a celebrar esta fecha Con el mejor sabor Que solo nuestros productos Pueden ofrecer Que mejor manera Que demostrar a nuestros amigos Todo el cariño Que sentimos por ellos Que encendiendo la barrilla Y sorprendiéndolos Con una deliciosa variedad En embutidos Upisa Las toscanas Las calabresas Con mucho queso Las morcillas Son chorizos Que nos pueden faltar Y por supuesto Los seleccionados Cortes De cerdos Condimentados Las trellas El matambrito Pero también te invitamos a probar El bife de chorizo Y tapa cuadril Aseguramos que a tus amigos Les va a encantar Upisa Vamos con los oyentes Hola Buenas tardes Muy buenas tardes Si Su nombre Daniel Medina 884 Muchas felicidades por el piso Gracias Últimos tres Repetime por favor Daniel Tapacito Vamos a notar Últimos tres 884 Ahora si señor Igualmente Siguiente Hola Buenas tardes Buenas tardes niño Luis Barrio 802 802 Correcto Luis Estás Anotado Tenemos más Siguiente Gustavito Hola Buenas tardes Hola Miño Si Su nombre Sully Caballero 561 561 Sully Estás Anotada Luis Las cosas cambian por mejorar Como el machetazo Pero se llama El ahorrazo Tu nuevo supermercado mayorista En San Lorenzo Vos ya sabéis Un etiqueta sobre Julio Miranda Cueto General Caballero El machetazo Ahora es El ahorrazo Wilmar SRL Electroamísticos Muelos Jollas y Perfumes Único Dos locales Casa Central Y su cursal en Lambaré Avenida Cacique Lambaré Cacique Panchito López Teléfono 607 731 Whatsapp 0981 543 543 Wilmar SRL Más oyentes Hola 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 niño Sí Buenas tardes Su nombre Roberto Ruiz 852 Roberto Ruiz 852 ¿Verdad? Sí señor Excelente Anotado señor Siguiente Hola Hola niño Gustavo Medina Gustavo Medina Últimos 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 Gustavo 2 2 6 Niño Muchas gracias Gracias Gustavo Anotado Tapiti SRL Le garantiza Seguridad Respeto Y credibilidad Para el cuidado En Santa Rita Tenemos un nuevo espacio Cinco minutos Al centro de la ciudad Y a paso del famoso Túnel Natural de Árboles Contacta con nosotros Al 443600 O visita Nos en redes sociales Como la lotadora inmobiliaria La lotadora inmobiliaria Es hace 61 años Es inversión más segura En la vida Hola Hola niño Sí ¿Su nombre? Guillermo Cáceres Guillermo Últimos tres 854 Niño Mucha felicidad a todos Gracias señor Igualmente Gracias Guillermo 684000 El 700 Más oyentes Hola Hola niño Sí ¿Su nombre? Denis Agüero Denis Últimos Tres Denis 741 741 Anotado Luis Para que comprar Se puede alquilar A Reintermac No remite más en su obra Ahora belita Su nueva sucursal En Fernando de la Mora Venía a Carlos Cota Fernández Cerro de Gabú Reintermac.com.py Estilo car Muebles Electrodomésticos En general Financiamos Esta 6 cuesta Precio Contado Avenida Pinedo Cáceres Mínica Concepciones Tiglo Hogar Tres y cerramos Tres y cerramos Hola Buenas tardes Hola Buenas tardes Sí señor ¿Su nombre? Ariel Campuzano Ariel Últimos tres 741 741 741 Correcto Ariel Estás anotado Luis El VAR En un partido Como el seguro De caución De rumbos Que respalda Un acuerdo Entre ambas partes Para que todo sea Lo más transparente Y nadie se lleve Una tarjeta roja Injusta Consulta sobre este seguro Llamando al 449-488 O visitando Rumbos.com.py Rumbos Toda la vida Con vos Más oyentes Hola Buenas tardes Sí su nombre Bienvenida Centurión 349 349 Bienvenida Centurión Correcto Anotada No hay asado Es un chorique Eso de short Y tampoco es un chorique Bien, a picante Morcilla Parrillera Fotifarra Y ahora también Si el nuevo chorique Sinapolita Nunca está buenísimo Embutidos short Y que menos están Con la calidad De la cooperativa Shortycer Sabías que en Omacobi La FD Puedes acceder al producto Mi casa Con préstamos Hasta 1200 millones Una tasa del 9,25% Y a un plazo máximo De 20 años Contacté con Bancop En redes sociales Llamando Al 3255.000 Bancop Un banco con raíces Hola Buenas tardes Buenas tardes ¿Su nombre? Rafael Lomites Rafael Últimos 3 154 154 Correcto Rafael Estás anotado Luis Y luego hacemos el sorteo La Agrícola Sede de Seguros Generales Sede En Seguros Avenida Marijal López 53 77 Teléfono 609 509 Te dicen muchas cosas Pero vos sabés que para cada dolor Hay un quitadol La marca más recordada de Paraguay El Jopo Chupé Quitadol Vamos a hacer el sorteo Allí nos pasa a Víctor Los numeritos El bol de hielo Va girando Va girando Y sale el número 1 Daniel Medina 884 Es el ganador Tenemos aquí Los productos frescos Upiza Así que tienen que pasar aquí Proedificio de Telefuturo Monumental Andrés Quinao Higgins Daniel Medina A partir de ahora Daniel pasa y disfruta Este día el amigo Con la gente de Upiza Y los productos frescos Que tenemos aquí Gentileza de Upiza Daniel Medina 884 Aquí en Telefuturo Monumental Vamos a ir en tema De lo que está pidiendo Por ser monumental satelital Lo de Carlos Rolón Que nos pide muchísimo Que le entrevistamos a él Y tenemos Fortín después ¿Verdad? Tenemos Fortín después Igualmente Y una segunda tanda de Upiza Son dos ¿Verdad? O era uno Y vos tenés Preguntale a Rodrigo Cuánto es Dos Dos Vamos con Carlos Rolón ¿Cómo te va Carlos? Buen día por ahora Arturo ¿Cómo anda Carlos? Bien, bien ¿El amigo te puedo decir o no? Sí Por favor Olivia Sí Sí, sí El fútbol nos une Y nos da este tipo de amistad Después cada uno en su función Así nomás la vida Carlos Ah, sí Contamos Carlos Tu presencia en Cerro Para que haces no por el mapa Sí señor Carlos Rolón Un jugador de Cerro Te dedicaste del Olimpia Estaba diciendo a los compañeros Que con Chiqui Arce jugaste Creo que el 90% en el 2015 Si no es más Cuando Olimpia logra el campeonato Yo no sé si esta va a ser Una presión para Chiqui Arce Pero te conoces sobradamente Carlos A vos Sí, así es un artigo Ya con Francisco Nos conocemos hace bastante tiempo Y obviamente que para mí Es un gran orgullo Este paso que di en mi carrera Gracias a él por la confianza A los profes A los dirigentes Y bueno También hay una presión extra para mí Porque sé que tengo que dar al máximo Por esa confianza que me tiene Bueno Carlos Y también se suma a la Menites Ayer se sumó Sí, así mismo Arturo Hoy justamente En la mañana Estuvimos trabajando en la parte física Juntos Con el profe Francisco Núñez Con el mismo A torno a lo que es la parte aeróbica Ahora más que nada Yo venía a entrenar en un gimnasio Pero como bien sabes Que no es lo mismo De entrenar en un plantel De tener el mismo timing De tocar la pelota De hacer fútbol Entonces Seguramente Que nos va a llevar Algunos días Con el novio físicamente Para poder estar a la par De todos mis compañeros Carlos Justamente eso Con esto que nos estás contando Quiere decir que En un par de semanas Aproximadamente Estarían ya como para Empezar a jugar partidos ¿Verdad? Más o menos el tiempo Que se calcula en estos casos Y la verdad Que un tiempo estimativo Yo creo que Sería el día a día ¿Verdad? Estamos en una etapa Donde estamos trabajando Acá de fuerte En lo aeróbico Y bueno Realmente con el Profe También lo analizamos En qué manera estamos Si nos falta un poquito más Si no Y creo que también Hay que ser súper sincero Con él ¿Verdad? Para hacerle Hacerle saber En qué manera estamos Y si falta apretar Un poquito más o no ¿Te parece una posibilidad Copa Paraguay, Carlos? Si te toca Yo estoy como Para jugar Donde el Profe Me quiera utilizar Ahora No Si no en la Copa Paraguay En un torneo En donde sea Estoy con Con mucha gana De seguir trabajando De seguir activando Al equipo Y a la institución Que creo que es la base De todo ¿Verdad? En una posible línea De tres Si quieres hacer cerro ¿Dónde te sentirías mejor? ¿Como stopper O como libero, Carlos? En realidad En los dos Me siento bastante bien Pero si ves como stopper Mucho mejor ¿Verdad? Por derecha También Me gusta más jugar Porque también Tengo la noción De haber jugado Un poquito de lateral Entonces Ya prácticamente El sector Lo tengo bien cubierto Claro Nos acordamos mucho De tu De tu lugar De lateral Con Garnero Pero Francisco ¿También te puso En algún momento De lateral? La verdad Que con Con Chiqui No recuerdo Haber jugado de lateral Sinceramente Pero Pero con Dani Si Fue bastante Lo que fue Todo un torneo En esa posición Fue de partido De copas Y Y una posición Que Que me gusta Bastante también ¿Verdad? Solamente Que requiere más Escuarto físico Más Recorrido Que un central ¿Verdad? Así que Como te dije Te di a disposición Del cuerpo técnico En donde me quieran Utilizar Y en donde Lo voy a poder Servir Lo voy a hacer De la mejor manera De la posición Carlos Incluso me acuerdo Algunos goles Tuyo jugando de lateral En Guaraní Una vez A cerro Puede ser Fuera del área En el Defensores Sí Así mismo Creo que fue La temporada Donde más goles Metí En un torneo Creo que fue Cinco O seis No recuerdo Y nada Como te dije Es Requiere Un esfuerzo físico Importante Pero Si uno Le agarra la mano Creo que también Es un puesto Donde uno Tiene mucha más Tiene mucha más Participación en el juego Tiene más llegada Al área Rival Entonces También es Un Una posición Que me gusta Obviamente Pero sabemos Que Ahí tengo también A compañeros De Muy buen nivel En el caso de Alan Que se sumó ahora De Beto Y el otro Chico Que no me acuerdo Como era Su nombre Pero bueno Están a un nivel También muy Muy bueno Y bueno Como te dije No me toque jugar Trataré de hacerlo De la mejor manera Carlos Una seguidilla Importantísima En Guaraní Después campeón Con Olimpia 2015 Mucha regularidad ¿Cuál fue el factor Que te quitó Ser titular Que te quitó Esa regularidad Lesiones Perdiste el puesto ¿Cómo calificas eso? No Yo creo que Lo que me quitó Definitivamente De la pelea Fue Un año Sin poder Cuadra Vine de un momento Maravilloso De Guaraní Jugué Prácticamente Todos los partidos En el clasura En el 2017 Debuté en la selección Con Chico En esa temporada Pero La lesión Ya vino En el 2018 Cuando me rompí En el quinto Me aparteando Volví en la reserva A jugar Y me volví a romper O sea Que he perdido Un año Prácticamente Sin jugar Ningún partido Obviamente Que no Tampoco Eso Eso se justifica Porque En el 2019 Tuve Partido Pero También Me fractura Pero Nunca pude Terminar Puedes jugar Casi Todos los partidos Pero También Yo creo que Eso es la base De la confianza De que Aún Le muestro También Carlos ¿Y cómo fue El recibimiento En estos dos Primeros días? Porque Aparte Alan Benítez Que fue compañero Tuyo Hace poco Tenés un montón De conocidos Ya sea Porque jugaste En otro club En la selección En algún momento Son todos Prácticamente Conocidos Los compañeros Ahora en Cerro La verdad Que me recibieron De muy buena manera Es el primer Momento Que pise La institución Me recibieron Súper bien Así que agradecerle A todos A mi compañero También A la gente Que trabaja Me hemos dado Mucho cariño Me sentí muy bien Muy feliz Un paso Demasiado importante En mi carrera Y bueno Espero Disfrutarlo Al máximo Disfrutar Que Que bueno Es un club Para Para disfrutarlo Y lo estoy Y lo estoy Haciendo Del primer momento Que llegué Carlos Te saluda Jorge Sosa No para entrar En polémica Pero un tema Que se trató Mucho El tema Del tatuaje Con tu madre Y justo Tener la camiseta Olimpia Es un tema Que no podemos Dejar de De charlarlo Porque fue Tendencia En twitter El día Que arreglaste Por cerro Si Si Asimismo Creo que Que es un tema Que se habló Bastante Pero Pero como Como le estuve Diciendo A un cole De la tuya También Justamente La espalda Tengo Tengo Toda Tatuada Pero Pero Fue En forma De Dedicarla A mi familia Principalmente Le tengo Un guapa Al otro lado A mi mamá Que le estoy poniendo La bendición Y abajo Están los nombres De mi hermana De mi hermano Así que Es difícil Que la gente Pueda comprender O pueda decir O pueda ponerse En mi lugar Porque Estoy súper sincero Fue una imagen Que Prácticamente Que lo hago Naturalmente Todos los días Cada vez Que se le encuentro A mi mamá Le pido la bendición Y fue un momento Así que Bueno Le quería también Dedicar a ella Ella sabe Todo lo que Lo que significa Para mí Ella sabe Todo lo que Sufió conmigo Todo este tiempo Ella desde mi inicio También estuvo a mi lado Igual que mi papá Entonces fue De ese lado Que yo tomé La decisión De poder tener También en mi piel De dedicarle Ese momento O este momento Verdad Que Quiero llevarla Para toda mi vida En un recuerdo Muy lindo Pero bueno Yo creo que también Es difícil De que la gente Entienda Porque hay mucha gente También que Que bueno Por las redes sociales Me están escribiendo Miles de cosas Me están Poniendo muchas cosas Pero bueno También También es difícil De controlar eso Así que Nada Trato de no De no consumir Bastante eso Y bueno Seguir con mi vida Con este reto Tan importante Que tengo acá En mano Así que Como te dije Espero disfrutarla al máximo Tu entrega por ser Y la parte profesional Es la que no se va A poder discutir Por eso Me parece que Tienes que tener Mucha calma en esto Y mucha tranquilidad Porque una cosa Es la parte mamá De lo que es Hincha Y otra parte Es la parte profesional Que la primera Que va a entender Va a ser tu propia mamá Porque así es El tema La madre al hijo El hijo a la mamá Y lo que es El mejor deseo De tu mamá Para esta nueva etapa De tu vida Carlos Si así mismo Arturo Yo creo que Mucha gente Creo que también A través de las redes sociales Escriben Sin pesar O Escriben Como si fuera Que tampoco Nosotros tenemos Algún sentimiento O algo así ¿Verdad? Un cabez A uno le golpea bastante O Le hiere bastante ¿Verdad? Pero Bueno Cosa que Uno tiene que Aguantar Tiene que Dejar pasar Espero que Que pase Muchísimas cosas Difíciles En mi vida Y bueno Tampoco Tampoco voy a Poner a pensar Tanto En esa situación ¿Verdad? Solamente Quiero Como te dije Disfrutar En familia Que sea Que sea con éxito En Cerro Porteño Te sabemos La programación Y si no pasa Y si no pasa nada Raro Tendría que empezar La próxima semana Porque está establecido Así Sub-14 Hasta la Sub-19 Son seis categorías En total Las que se van A disputar Bueno Vamos a mirar Porcentaje Niño ¿Qué sorteo Hacemos? Si señor Nos queda Pendiente Lo de Mentodic Igualmente Está lo de Auspisa O sea Tenemos Bastantes premios En barrer Y metele Después de Fortín Diez llamadas Diez llamadas Seis dieciocho Cuatro mil Setecientos ¿Qué gana el niño? Seis dieciocho Cuatro mil Setecientos Ah Perfecto Perfecto No Diez y dos ganadores Ahí Ah Perfecto Perfecto Diez llamadas Diez y dos ganadores De Fortín Al señor Ramusian A la gente que estuvo con él Muchísimas gracias ¿Qué número niño? Seis dieciocho Cuatro mil Setecientos Si Luis Los mejores tratamientos Los pueden conseguir En Emsu Inmobiliaria Con profesionales encargados De apuntarte en las mejores opciones Contacta con nosotros Al 22 8484 Al 5 O ingresa a Emsu Inmobiliaria 26 años Abriendo oportunidades Ahora Chevrolet Con su modelo Joy Joy Cedan Neonix Neonix Tienen precios Supra accesibles Visita tu concesionaria Más cercana O ingresa a Chevrolet Punto De la Zopera Punto De la Zopera Amamos tu Chevrolet Están los oyentes Hola buenas tardes Buenas tardes Niño Si señor Su nombre Roberto Ruiz 852 852 Correcto Roberto Estás anotado A prepararse Que llega el día Pechugón Los domingos 829 de agosto Por la compra De dos pollos A les piedra De tu pechería O roticería preferida Te podrás llevar Un bolso térmico De regalo Pechugón Deliciosamente Natural Hola buenas tardes Hola buenas tardes Su nombre César Salacho 721 César 721 Correcto Anotado señor Siguiente Hola buenas tardes Buenas tardes Santiago Medina 589 589 Anotado Santiago Siguiente Hola buenas tardes Hola Andrea Velázquez 568 568 Correcto Mía Pero parece Con garantía de calidad Tiene todos los puntos del país Cuando necesitas material Para construcción Recordá Ferro Par Y sea Estamos en la media Fernando de la Mora Esquina Marquio Sucursal En el artista Casi Cercando Martínez Teléfono 22737 Al 8 Hola buenas tardes Buenas tardes Si su nombre Ismael Parris 662 662 Correcto señor Siguiente Hola buenas tardes No Si su nombre Hipólito Hipólito Últimos 3 Hipólito Igualmente Hipólito Abrazo Siguiente Hola buenas tardes Hola niño Hola señor Su nombre Oscar Pérez 141 141 Correcto Señor Muchos saludos Por el día de la amistad Juan Hidalgo En especial para niño Jorge Saludos para Juan Saludos para Juan Hola buenas tardes Hola niño Si su nombre Carlos Vera 720 Carlos Vera 720 Anotado 12 cerramos Venga Escuentes en Punto Farma Hoy y mañana Vas a tener hasta 50% Descuento en artículos seleccionados Además Es de super ofertas En obsequios por el día de la amistad Te esperamos en cualquiera De nuestros 370 puntos En todo el país Llámanos Al 6161300 En Punto Farma Cuidamos tu salud Tu belleza Y además Tu economía Hola buenas tardes Hola niño Si su nombre Gustavo Vera 842 Gustavo Vera 842 Siguiente Hola buenas tardes Hola buenas tardes Alberto Soria 136 136 Correcto Alberto Allí tenemos Las 10 llamadas Cabal Paraguay Anunció la presentación de Dimo Una nueva plataforma En formato digital Para realizar transferencias Y giros A cooperativas Bancos, billeteras Y otros usuarios De Dimo Pagos de servicios públicos Y privados Operaciones Con tecnología Cuerra directamente Desde la aplicación Dimo nos une Unite a Dimo Dos ganadores Tendremos de Fortin Vamos con el primer ganador Un número va a sacar Víctor Otro voy a sacar yo Atención al primer ganador El primer ganador es el número Tendremos 8 8, 8, 8, 8 Carlos Vera 7, 20 Carlos Vera 8, 20 Es el primer ganador de Fortin Vamos al segundo ganador de Fortin El premio especial del Baculín Baculín de Fortin Atención, 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 atención El ministro no está saliendo Allí Ahora sí, ahora sí Ahí está El 1 Roberto Ruiz 8, 5, 2 8, 5, 2 Es el ganador Roberto Ruiz Repetimos los ganadores De Baculín de Fortin Tenemos aquí los KIT Andrade Quinao Higgins Edificio Telefuturo Roberto Ruiz 8, 5, 2 Y Carlos Vera 7, 20 Los ganadores de Fortin O Higgins Andrade del Telefuturo Así mismo Vamos a ver el porcentaje ahora Pasen todos los ganadores Cuántos han tenido mejor Porque son varios Después tenemos 8 que está ahí Así mismo Tenemos de Y este nos envió Este fue el sorteo Entre todos los muchachos Tania Tavarelli La hija de Del profesor Tavarelli ¿Seguro? Sí, sí, sí De Juan Carlos De Juan Carlos Llámale por favor a Juan Carlos Tavarelli Y vamos a agradecerle A Tania Tavarelli Joyas No es oficiante Pero es un caso excepcional Porque recibimos Para ustedes No es para hacer sorteo Hay 5 Yo ya lleva uno Y el otro se sortea Lamentablemente Así la vida No hay vuelta que darle Pone por ahí ¿Va, eh? No hay cuenta ¿Qué dice? No hay vuelta que dar G.I. Muralla Ario Oqueaco Muralla Ario Oqueaco El que duerme Sobre la muralla No se puede dar Vuelta porque se va a caer Pero que simpático O sea que Esto me Contigo Luis En Rubén Darío Comercial Puedes hacer tus compras Y moverte de tu casa Ingresa a nuestra página web RubénDaríoComercial.com.py O por nuestras redes sociales De manera segura y práctica Consultas al 600510 O al WhatsApp 0974-600510 Rubén Darío Comercial 31 años Evolucionando contigo Barleo 56 años Elaborando las más grandes Y ricas empanadas del país Los mejores platos Hechos como en caso Y manubreado Al mediodía Te esperamos en Andrade 1446-Casio-Higgis En el local del centro Colón 462-Casio-Oliva De 7 a 22 horas Hace tus pedidos Al 729-3333 O al WhatsApp 0982-323-740 Barleo Lo más notable De yo que vi el tenista Es lo que Estaba siguiendo Un chico ayer argentino Y con el respeto De todos los que cubren Incluyéndolo al Chipi Vos sabés que Contó una anécdota Que a lo mejor Chipi la contó También ¿verdad? A lo que sigue En el deporte olímpico Digo Claro ¿Cómo te va Juan Carlos? Hola Arturo Feliz día Para vos Y para tu staff Muchísimas gracias Gracias Juan Carlos Tavalleri Tania ¿Qué es de vos? ¿Quién? Tania Ah, mira Muchísimas gracias Tania Le estamos felicitando Le estamos felicitando Al papá Porque envió Wampas Que dice Tania Tavalleri Yo aclaro Yo aclaro que no es nada publicitario Muchísimas gracias Tania Tavalleri Ahora niño Ahora tenemos el porcentaje Bueno Después lo de Mentovic Y el kit de Upisa Y tenemos caja mutual Igualmente con las pelotas Estamos regalos Cinco galones ¿Qué le dije ¿Qué le dije ¿Vol por ahora? No No, yo estoy bien No, primero sí Primero sí Pero después ya no Contigo Luis Nervigenol Plus Es un potente Vigilante Antioxidante Antistrés Que aumenta Tus energías Previene Reduce la fatiga El tiempo Que refuerza El sistema Inmunológico Recargate con Nervigenol Plus Tu aliado de cada día En Paraguay Pirelis El centro del neumático El centro de servicio Más importante del país Te esperamos en Asunción Mariano Rocalón Señe en Precio Adeleste Ganación Coronelovide Santa Rita Pirelis El centro del neumático ¿Qué es 19? ¿Cómo? ¿Y qué querés que haga? ¿Y este? ¿Y qué puede hacer? ¿Y qué puede hacer? Puede ser 3 y 2 Como son 5 ¿Eh? Como son 5 puede ser 3 y 2 3 ahora y 2 a la previa ¿Y dirigís vos no mañana entonces? No, una idea Una idea Como son 5 Todos son caciques Todos son caciques Muchos patulantes Bueno, hacemos el sorteo De este primero Empezando por Pancho Un segundo, un segundo Ya estoy Bueno, vamos al porcentaje Arrancamos con River Cerro Porteño 19-32 River Cerro Niño Jorge 50-50 Empate Ricardo 40-60 Gana Cerro Víctor Villalba 40-60 Cerro Pancho 40-60 Cerro Por su paso más fuerte Encontradas en las mejores tiendas Del país Cuando compras cable Decidí tranquilidad Exigí impago Más de 40 años Llevando energía al país Seguirnos en redes Como Impaco Pegrega Apostala La única casa De apuestas deportivas El país Te invita a copiar De manera confiable No formes parte De la ilegalidad Aposta.la Aposta legal Aposta sin riesgo No, que sea personal ¿Entendió? Luqueño Nacional El siguiente partido 17-15 Luqueño Nacional Contigo Pancho 50-50 Empate, Che, Jorge 50-50 Empate ¿Vos, Ricardo? 40-60 ¿Quién gana? Nacional Vito 50-50 Hola ¿Qué? Y si puntúa Puntúa el solo ¿Qué partido viene? Libertad Solda América Libertad Solda América Recibir flores Es sinónimo De sorpresa Alegría Felicidad Regalamos a personas Especiales Criminosa Al 0-9-4-3-24-6-33 Ingresa a FemayFlores.com Regalamos Regalá FemayFlores Vuelve la feria mensual De Tupi Con descuentos En todos los productos Hasta mañana Encontrarás Lavarropas Secarropas Celulares O mieres Juego de líneas Y mucho más Te esperamos En Buñanes Que Músicos del Chaco De 7 a 30 A 18 horas También podés comprar Online a 24 horas En tupimutocom.py La gente sabe Tupi ¿Qué partido Niño? El siguiente partido Libertad Solda América Libertad Solda Ricardo 60-40 Libertad Libertad Le gana Solo Tomiguel Figueredo Víctor 60-40 Libertad Le gana Solo Tomiguel Figueredo Wow Jorge 50-50 Pancho 60-40 ¿Y qué va a hacer? No le dan Lozo a la América Nada No Empate ¿Cómo esta vez? ¿Siempre fue así? Sí Empate La pasada Le vino bien ¿Qué gol Le saca dos goles de diferencia? Uno Uno ¿Vos? Dos Empate Para mí ¿Cómo empate? Dos goles ¿Vos te imaginas Para el doctor Me refiero Yo te digo Tienes que hacer algo Porque esto ya es Está escuchándolo ¿Eh? Está escuchándolo Terrible En Castrol Amamos proteger tu vehículo Por eso creamos Castrol Magnate Con moléculas inteligentes Que se adhieran a tu motor Protegiéndolo por más tiempo Encontralos Hacen los mejores clubes Dentro del país Acordatos A Castrol Magnate Y anda tranquilo Cuídala tu vehículo Cargando las estaciones De servicio del Grupo Crisma Los mejores combustibles Siempre tienes con el mejor precio Grupo Crisma Tu preferencia Nuestra fortaleza En el mes de la amistad Pensamos en tu futuro Y te presentamos La promo Tu Caja Amiga Afiliate este mes Y puedes ser acreedor De uno de los dos vales Para ir a festejar Con tus amigos Para más información Visítanos en nuestras redes sociales Facebook Instagram Como Arroba Caja Mutual Caja Mutual Líder en jubilación voluntaria 218 4000 El siguiente partido El domingo Guaraní 12 de octubre Ricardo 60 a 40 Guaraní Víctor Guaraní 60 a 40 Guaraní El empate Me parece que Ni en el pancho 50 a 50 El empate Y vos Jorge 50 a 50 Empate y 12 empate No le dan nada 12 de octubre Para Ricardo Y para Víctor Gana Guaraní La que entra en clase De tu compañera Batalla Su estilo motor fuerte Bajo consumo Esa necesidad Para el trabajo Y el día a día Lleva tu clase En cuota De 270 mil Guaraní Visita las semestras Sucursales Escribimos al WhatsApp 0976 10 10 10 10 Chaco Más respaldo Total Variedad Precio Y superar La calidad De siempre Comprando online En casacruter .com.py Toda tu lista De comprar La encontrarás A un solo clic Comprando en casacruter Online Encontrarás Oferta Variedad De más beneficios Lo mejor de la familia Pasa en casacruter Recuperar Cápsulas blandas Con ginseng Y vitamina Combate El cansacio físico Y mental Recuperar El plus de energía Que necesitas Informate más En nuestras redes sociales Recuperar El de venta libre En farmacias Calidad Fapasa Y cerramos Con el duelo Olimpia Guaireña El domingo 1915 Olimpia Guaireña Y termina Así Niño 60 40 Ricardo 60 40 Listo 60 40 Pancho 60 40 Muy bien Si el porcentaje ¿Quién es puntero del porcentaje? Pancho, Jorge Y yo tenemos 3 Y Víctor Ya lo tiene 2 Estamos cerquitos Arrancó recién El tema Las inferiores ¿Con quién podemos hablar? Producción externa Saludo Saludo al Grupo Amistad 2021 A todos sus integrantes Ollentes de toda la vida Saludo al Grupo Amistad 2021 A todos sus integrantes Ollentes de toda la vida Muy bien ¿Qué hacemos? Inferiores ¿Cuándo arranca Víctor? El próximo fin Sí, allí está la planilla Sí, ya está Pero el tema es No, y ahí dice la fecha exacta De arranque Para no meter la pata con eso Es el primer partido Es el miércoles 4 de agosto Este es miércoles Arranca a las 8 de la mañana ¿Quieren posponer? No, perdón El libro de pases parece que Necesitamos producción externa Pedido de clubes y padres Si pueden interceder En la divisional formativa Si es factible extender Cierre del libro de pases Hay demasiada gente Que no pudo fichar todavía Solamente, no el comienzo Extender el libro de pases ¿Con quién podemos hablar? Ahí estamos Y que nos atienda Nietzsche Que nos deriva a alguien Con alguien tenemos que hablar Sí, también el señor Canonikov Suele ser el encargado Del libro de pases ¿El doctor? Sí Sí, sí, sí El encargado casi Secretario general Secretario general Y cómo hacemos Porque lo que quieren es Extender pues Claro ¿Se entendió? Que empiece pero con Prórroga para inscripciones Sí Porque hay En las categorías 14, 15, 16, 17, 18, 19 Estamos hablando de todo Seis categorías son Así como habitualmente Se jugaba Hasta antes de que pare todo Lo único que faltaría Ahí es la reserva Pero todo indica Que la reserva Como torneo Ya no se va a disputar Porque están practicando Para eso en el selectivo Los jugadores De cada uno de los clubes Bueno, vamos a ver Si podemos hablar Con el doctor Kanonikov Sí ¿Y quién otro puede hablar Si él no puede hablar? Hablamos con protagonistas Con coordinadores Llamé a Oscar Acosta Que es la formativa De solo medio bola Digo para hablar Con relación a esto ¿Verdad? Douglas Martínez Sería el indicado Para tener mejor información Pero hay que ver Si atiende Douglas Le vamos a llamar Por favor Douglas Martínez Hay que ver Si quiere atender o no ¿Quién es el encargado De la pregunta? Oscar Acosta Me dio un nombre No sé si es Douglas Yo creo que está Él está en Douglas es director De desarrollo De la APF Generalmente yo lo veo Más metido En el tema De otros deportes Futsal FIFA Fútbol de playa Pero obviamente Puede saber Ahí llama Doctor te puedo sacar Alegre para hacer Una pregunta Te quiero Puedo preguntar al aire Vos me vas a responder Gracias doctor Por atenderme Doctor ¿Cómo te va Douglas Martínez? Hola ¿Cómo está Arturo? Bien ¿Se puede entender Doctor o no? Cierre de pase De las divisiones Formativas Es una consulta Que nos hacen Y te hacemos a vos No arranque No arranque del campeonato Que se extienda Más libros de pases El libro de pases La formativa Siempre coincidió Con el de la primera Al menos La divisional Formativa De los clubes Profesionales O sea Los clubes O no Pero ocurre Que el campeonato Arranca ¿Cuándo? El miércoles El próximo miércoles Entonces te pregunto Si se puede extender Más Ah no sé No sé Hay que preguntarle Vamos a hablar Con Luis Canónicofe Entonces Duglas ¿Verdad? Así mismo Así mismo Él te va a dar Mayor información Certera ¿Y las escuelas De fútbol Duglas? No Las escuelas De fútbol No Por protocolo El gobierno Todavía no está Permitido Que los niños Hagan Deporte Colectivo Está perfecto Vamos a hablar Con Canónicofe Entonces Duglas Sí señor Él te va a dar Mayor información Muchísimas gracias Gracias Duglas Muy amable Gracias No por favor Ahora no Bueno tenemos Ahora es lo Y Canónico ¿Qué? Y con lo que nos dijo Que suele coincidir Con el cierre de primera Entonces quiere decir Que ya el libro de pases Está cerrado Sí pero no empezó En la misma fecha Entonces le puede dar Esa ventaja De dos fechas más A las formativas ¿Hacemos el sorteo? De Sí Acá tengo los Ocho nombres De Tania Estabalelijo Ya arrancamos Este me quedo yo Muy linda Muy linda guampa Muy linda guampa Vamos a ver Acá dice Arturo Rubinier Cuatro Porque uno ya quedó Y yo me quedé con uno Primer beneficiado es Víctor Gracias Gracias Segundo El segundo es El segundo Beneficiado Víctor Es Gustavito Rodrigo Pasale por favor Luis Canónico Gerardo no contesta El tercer El tercer beneficiado Soy yo El tercer beneficiado Soy yo El tercer beneficiado Tomás Tomás Que lindo Muchas gracias A Tania Estabalelijo Muchas gracias Muy bien Estamos Si señor Y quien otro puede hablar Si no es el canónico Tiene que hacer un pedido formal entonces Si Si se tiene que hacer un pedido prescrito ¿Verdad? Formal Yo creo que no va Bueno No puedo decir porque no Conozco Pero no creo que existan tantos inconvenientes Porque Me están escribiendo también Desde que Arturo dijo Varias personas involucradas Y me dicen Pasa que no liberan los pases Entonces quedan colgados los chicos Si Bueno Y eso Arturo Angelito Elera Cubemba Ahí muy bien Si Si Ya dijiste Bueno Le termina afectando a los chicos Claro Claro Pancho quiere sacar a su hijo De Olimpia Y no puede Aparte de una administrativa Ricardo Que hay que pagar Que hay que pagar Si Tiene un canón Un canón Si Que no es No es alto pero Luis Canónico Te estamos buscando doctor Si alguien le ve Le puede avisar Si alguien le ve Es alto ¿Verdad? 1.80 De atatura Delgado Si Más o menos Eh Marciano Maidana Jefe de registro De la APF Me había comentado Que probablemente El calendario de fichaje Para la formativa Sería distinto Claro Porque empezó más tarde Ah Muy bien Ahí va Él tiene Él tiene Gustavito Miren Mariano Maidana ¿Tenés? Marciano 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 ¿Tenés? Vamos a hablar con él Luis Cada día Los dispositivos electrónicos Requieren de más energía Por eso Duracil Ahora viene nueva Y mejorada Uso todo dispositivo Por más tiempo Duracil Dura más Mucho más ¿Sabías que Asismet Cuenta con el servicio De médico online Para sus beneficiarios? Puedes seguir cuidándote Estés donde estés Vía WhatsApp Llamada Videoconferencia 021-288-7000 De lunes a sábados De 8 a 20 horas Asismet Toda la vida Varta Varta La batería líder De Europa Está en Paraguay Varta Tiene tecnología Power Frame Para mayor duración Es la batería premium Que necesitas para avanzar Varta La mejor escasa De acumuladores Del país Convertir tu sala En un auténtico cine En casa Con televisores Tokio Y disfrutar De tus series Y películas favoritas Somos Tokio Mejoramos cada parte De tu vida Con el pacto De confianza Inigió Albertín Llama Pedí Come Al 237 7070 Albertín Con la fibra óptica De personal Tenés el doble de velocidad Por solo 100.000 Granías Pedí ahora Al 0971 100.000 Lo ingresá Personal.com.py Sabías que la marca De yogur más recordada Y consumida del país Es Lactelanda Gracias a tu preferencia Lactelanda Ha obtenido el premio Top of May 2021 Por su último año consecutivo Prestigioso galardón Que premia las mejores marcas Del país Lactelanda La marca número uno En Lacteos Hoy sabe cumpleaños Neri Alberto Puntido Mucha felicidad El padre Del técnico de Sol Sí Neri Alberto Puntido Campeón peronista En Copa Libertadores Como técnico Así que Neri Alberto Puntido Muchísimas felicidades ¿Cómo te va Vidal? Buen día Buenas tardes Buenas tardes Para todos los Bueno Convidar Román Que es director De las divisiones formativas De la APF Yo te voy a dar lectura Vidal A esto que recibí Me vas a decir Si es factible O no es factible Pedido En representación De clubes y padres Con relación A la divisional De las formativas De la APF Si es factible Extender Cierre del libro De pases Hay demasiada gente Que no Pudo fichar todavía Ese mensaje Vidal Si ya recibí también Este No sabía que Algo así como El que Estás mencionando Sobre esa situación En el partido Bueno la verdad La verdad que La divisional El libro de pases El cine De verdad Eso maneja La división En la Loción de competencia A través de la APF Y nosotros Acatamos Eso Pero Pero Como le había dicho Anteriormente A la Otra radio Es que Sería importante Que los Presidentes De clubes Los Participantes Soliciten No sé Yo creo Que va a ser Escuchado Yo creo Que va a ser Estudiado Si se puede Decir La reglamentación Permite Seguro que Vamos a poder Lograrlo Pero la divisional Como Una Comisión Digamos BAS De Fuerza Primera No tiene La Posibilidad De Realizar Esa Esa La Partida Del libro De O Producida ¿Y a quién Tiene que Pedir Decís Los Tienen que Pedir Seguramente A la Día De competencia O Al mismo Consejo Ejecutivo Entiendo Cada uno Tiene Su Representante Ahí Está Perfecto Gracias Muy amable Gracias 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 Dilar Romano Tiene que Presentar Dijo Al comité Ejecutivo Así es Y en base A eso Se aceptará O no Si es que Se amplía El cupo Pero como Nos decía Ya el propio Douglas Martínez Va a la par Del cierre Del libro De pase De primera Quiere decir Que ya Expiró El tiempo En farmacias Catedral Hasta hoy Aprovecha La edición Especial De descuentos Reales Hasta 50% En productos Seleccionados Con todas las formas De pago Hace tu pedido 627 7000 En farmacias Catedral Amamos cuidarte Con Rexona Con Rexona Tienes máxima protección Todos los días La pasión De mueve Rexona Te protege Cummins Es la mejor elección Para tu proyecto Ya que brinda Soluciones Energía Para todo tipo De negocio Conta Con toda la seguridad Confiabilidad Y garantía Del grupo Generadores Cummins Ingresa Cummins Punto Com Punto Pegriega O visita Los navegadores Del Chaco 2980 Comunicata Al 603 350 51 Cummins Energía Para un mundo Que no se detiene Fácil Rápido Y con premios Paga con pagos Guarra del Banco Y la ciudad de Fomento En todos los comercios Aheridos En la red bancaria Y ganate Televisores Heladeras Tablets Y muchos premios Más Pagos Guarra del BNF Barcos y Rodados Te trae una promo Para conservar la amistad Hoy por cargas A partir de 50 mil Guaraníes Te llevas una funda Conservadora Gratis Para regalarle a tu amigo Aprovecha esta promo En las estaciones Aheridas Conserva tu amistad Con el regalo especial De Barcos y Rodados Si tienes abrigos Que ya no usas Llevalos a casa Para nada Llevando tus abrigos Y prendas Para donar Vas a tener Un 20% De descuento En la sección De ropas Todos los abrigos Y prendas Serán donadas A la fundación Santuario de Niños Casa Paraná Gran lanzamiento En el centro De la ciudad De Upacaraí Urbanización Jardines De Upacaraí Posición inmediata Lote sobre ruta Con todos los servicios Básicos en puerta Coordinando una excursión Llamando al 413 7000 O al whatsapp 0982 232 700 La paraguaya Inmobiliaria SA Asegura su inversión Llegó el yogur Con cereales De la pradera Perfecto Para el desayuno Postre O la merienda Encontralos En todos los puntos De ventas Del país La pradera Lo mejor En lácteos Base Base Presenta el nuevo Limpiador Desinfectante De superficies Bacteriquil líquido Elimina 99,9% De virus Bacteria Si hongos Fácil Usar En frasco De 500 Se seca Un gatillo Pulverizador Nuevo Limpiador Desinfectante Bacteriquil Con el sello De calidad Base Base Tus electrodomésticos Deben ser Gem Gem La marca Sauce Materiales De Construcción Contamos con Arena Ladrillos Cemento Varillas Cal Piedras Pisos Servicios Contenedores Elquileres Maquinarias Estamos en Espíritu Santo Casi Santísimo Sacramento Barrio Trinidad Telefono 021-292-784-0992-207-822 Seguenos en Facebook Instagram Como Sauce Materiales De Construcción Y Sauce Materiales Erimark Presenta la línea Para lavado y encerado Hybrid Solution De Turtle Wax Una fórmula exclusiva Que se desliza Sobre tu vehículo Para formar un caparazón Resistente De protección Hidrofóbica Encontra toda la línea En Erimark Lo que la fábrica No te dio Gustavo Verón ¿Cómo te va? Buenas tardes ¿Qué tal? Todo bien Ahora Todo bien Muy bien Ahora todo bien Nuevo jugador de Solamérica Contanos Gustavo Verón Cristóbal Colón De Ñembu Sí Y bueno Contanos tu paso Cómo se dio Inesperado Te hablaron antes ¿Cómo fue Gustavo Verón? Sí Algo muy inesperado Que me llegó de repente Y Me cansó De un impacto La verdad que No esperaba Pero Era el objetivo Y gracias a Dios Me llamó Gustavo Y llamaste Mucho la atención El otro día En el partido Ante Guaraní Tuviste una gran actuación Incluso rematando Uno de los penales De muy buena manera Sí Es que Yo tomé la decisión De chutar Y Por suerte El técnico Tuve la confianza De ponerme Entre los penales Gustavo Anteriormente Estuviste en libertad ¿Verdad? Jugaste El libertador De su 20 Incluso Sí El libertador De su 20 Estuve con libertad Y Estuve en la reserva Pero Vos ya no tenés Nada que ver Con libertad Ahora ¿Verdad? No Ya nada Ya nada ¿Y qué pasó Por eso Finalmente saliste Libre De libertad No No Decidí Ir otra vez La B Para poder Estar En ritmo Porque Me dieron Sin problema Mi Pase Ah O sea Saliste Con Pase En mano ¿Y ahora El contrato Con Saldamérica ¿Hasta cuándo es? Y todavía No sé Bien Ah Todavía Te falta Ese detalle Contanos un poco Más Lo de libertad Ya sabemos Lo de Cristóbal Colón De Ñembud ¿Algún otro club Donde jugaste En este tiempo? Y Solo Esos clubes Son los de ¿Vos sos de dónde? ¿De qué ciudad? De Laureles Pilar Ah De Pilar ¿Y cómo fue Para que vengas A Asunción En su momento? ¿Dónde jugabas? ¿Quién te dio Para traerte A libertad? Y Yo Vine Por mi cuenta Para poder Jugar Luego Y Vine a probar En Colón En la inferiore Y me quedé ahí Y de ahí Empecé a jugar Y A los 18 Ya Empecé a jugar En la primera De Colón Gustavo Estás todavía En edad De colegio ¿O ya terminaste? Sí Ya terminé A mi colegio 18 años ¿No? 19 19 Bueno Que sea Con el Gustavo Gracias Muy amable Vale Muchas gracias Gracias Gustavo Marciano Maidana Es jefe De registro De la APF ¿Podría tener incidencia o no? Y pasa que él no va a tomar la decisión Él no va a acatar lo que le diga al consejo ejecutivo Acá lo más fuerte es lo que dijo Douglas Martínez Que va de la mano con la primera Claro Todo tiende a que Sea así Y que para que cambie eso Es el consejo ejecutivo el que tiene que verificar Donde van a presentar una nota Así mismo Bueno Hoy salen a la cancha 11 contra 11 Pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más Cargar 95 octanos al precio de 93 Juego del cual hizo mate el equipo Cargar Supra 95 Copetrol Vamos En Grupo PEN estamos en el aniversario Y son 30 años Están del jugado de la salud de Paraguay Con coberturas preparadas en odontología Medicina familiar Medicina estética Grupo PEN Indalco Seguridad en Ciudad del Este Separatos Paracol 100% Cuero Cascos Caretas Protectores Adoptivos Y guantes para trabajo Supercarretera Camino a Hernández 800 metros del viaducto Kilómetro 4 Teléfono 0-61-500-70-570 Indalco Y se arregle Gerard Uno antes y otro después Y Chao Rezaca Ahora Electrovan y Odonto Sonríen juntos Comprando en Electrovan Accesa cobertura odontológica Consultas Tratamientos y más Visita nuestras sucursales O llámanos al 519-3000 Electrovan Mejorando tu calidad de vida En Toyotoshi SA Nos adaptamos a tu tiempo Habilitamos la atención En nuestros talleres de Asunción San Lorenzo Ciudad del Este Los Sábados Y Domingos Llama o envía un Whatsapp Al 619-0000 También desde la app Taller Toyotoshi En la web Toyotoshi.com.py 618-4700 Tenemos un par de sorteos A un pendiente Señor de Mentovic Tenemos 5 botineras Con los productos Y están los pizza Y están igualmente Los balones De la caja mutual El buen inventario Pues niño 618-4700 Arrancamos con Mentovic Sí El producto de Mentovic Las 5 botineras 10 llamadas para 5 ganadores 618-4700 Quiere decir que Comiseca Ecutivo tiene que resolver Sí o no Sí o no Es la idea de hacer los clubes Una nota Al comité Así es Sí La mayoría o todo Así es Así es Y ya el consejo Va a determinar Si cambia o no Perfecto Sanry S.A. Soluciones tecnológicas De punto de parte de empresa Cableado estructurado Telefonía IPS TV Data Center Por más información Comunicate Al 728-88-58 O a Informa Sanry.com.py Sanry S.A. 618-4700 Están los oyentes Gustavito Para el sorteo De Mentovic Hola Buenas tardes Buenas tardes Santiago Medina 589 589 Ha anotado Santiago Siguiente Hola Sí 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 Su nombre César Galeano César Galeano Últimos 3 César 075 075 Siguiente Hola Buenas tardes Buenas tardes Su nombre Rafael Benitez Rafael Últimos 3 Rafael 154 Anotado Con CNT 4.150 Billones En premios 3.000 Billones En el El Unami Suishi Montero En el Grandioso Y salen Sí o Sí Dos Volkswagen T-Crosser Kilómetro Animata Soñar Pedición Ete Shepore Boy Hola Buenas tardes Hola Buenas tardes Buenas tardes Sí Su nombre César Saracho 721 721 Siguiente Hola Buenas tardes Hola Señor Su nombre Ramón Valbuela ¿Cómo estás Ramón ¿Todo bien? Todo bien ¿Y usted? Super bien Últimos 3 Ramón 618 618 Anotador Ramón Siguiente Hola Buenas tardes Hola Señor Su nombre Carlos Ortiz Carlos Último 3 516 516 Hasta aquí 6 llamadas Vení a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas adrioderas del Choco Félix Fugado En donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama El neumático con la mejor relación precio calidad Más oyentes participando del sorteo del sorteo de Mentovic Hola ¿Sí? ¿Su nombre? Carlos Claerici Salvo Un poco más antecortado Carlos Claerici Claerici C-L-E-R-I-C-I Últimos 3 1-7-4 1-7-4 Los que tienen que cruzar de brazos los clubes, los presidentes o los secretarios Porque ese campeonato es su 14, 15, 16, 17, 18, 19, ¿verdad? Así es Y entonces es que una categoría va a ser la que se va a poner mal al cierre del libro de pase Si no para todos Para todos juntos Entonces que los clubes, que los representantes pongan atención Porque es su 14, su 15, 16, 17, 18, 19 ¿Cuándo arranca el 4? 4 el miércoles Y bueno ¿Así? Ya tienen que poner Ya tienen ahora que en bloque ¿Eh? En bloque No, en bloque, Pancho O si no, si esto queda con consultas Claro Y no hay un pedido oficial al consejo ejecutivo Esto va a quedar en la nada Volvió la promo Jugar y ganar de supermercados Stock Con más de mil millones de colombianos en premios Compra productos en promoción Y con tu factura ingresa a stock.com.py Para ganar, para saber si ganaste Promo, validan todos los locales de Stock y Stock Express Hola Hola Más oyentes Hola Hola Buenas tardes, señor ¿Su nombre? Pedro Cano Pedro 287 287, correcto Siguiente Hola ¿Señor? Sí, señor ¿Su nombre? Rigoberto Roa Rigoberto Repetime 142 142, ¿verdad? Correcto Y ahora llamada 10 y cerramos Hola Hola, buenas tardes Sí, buenas tardes ¿Su nombre? Osmar Aleano Osmar Último 3 046 046 Correcto Anotados Asegura tu salud con 10% de descuento por un año La medicina prepaga SPS Te ofrece descuentos en sus principales planes de salud Comunicate al 248-8500 SPS Seguro abierto a todo público Completamos las 10 llamadas correspondientes Están allí los oyentes Saludos para Ramón y Silvia que están en sintonía Fieles oyentes igualmente Saludos para ellos 5 ganadores 5 ganadores De Mentovic Agradecemos a todos por el día de la amistad con los sorteos, ¿verdad? Hoy nos dedicamos gran parte del programa a premiar a la audiencia Número 6 6 Carlos Ortiz es el primer ganador 516 516 Carlos Ortiz, primer ganador Número 7 Solo mía por su papelito todo acurrucado ¿Qué pasa con los numeritos en red? Número 7 en el segundo Carlos 174 El siguiente ganador Número 4 César Zaracho 721 Número 2 César Galeano 075 Número 10 10 Oscar Galeano 046 Allí están los 5 ganadores Repetimos César Galeano 075 César Zaracho 721 Carlos Ortiz 516 Carlos Clerici 174 Y Osmar Galeano 046 El edificio telefónico El edificio telefónico Tenemos aquí en el edificio telefónico Los premios de Mentovic para los ganadores Angelito Angel ¿Y qué pido hace eso? Bueno No, por favor Asado de fútbol álamos Porque si el vino de álamos distribuye y representa frutos de los andes En Ciopar puedes empezar a pagar por tu oficina en cómodas cuotas desde julio la tenés instalada desde diciembre Ingresa a Ciopar.com.py Conoce todos los modelos disponibles Visita nuestro amplio showroom en Autopistas de Lopetirossi Al lado del Club General Díaz Síguenos en Facebook Ahí serán como Ciopar Pollos Amanecer Crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre Pollos frescos y congelados Ventas al por mayor y menor en el Abastón Norte Bloquea Pollos Amanecer De Granjeros Campo 9 Librate de los dolores Con Etidol 400 El Ibuprofeno En cápsulas blandas Hacer rápida acción Que alivia el dolor muscular Dental Estado febriles El Ibuprofeno de los paraguayos Es Etidol La pregunta es esta ¿Tuvo que tener piedad Fernando Lamora De Atlético Trebol? Para mí no Para mí está bien lo que hizo Y si podía meter 10 goles más Espera Espera Y preguntó Y estoy respondiendo No Pero vos ya le agregaste lo otro Como diciéndole Entrepentándole a A Víctor A Víctor Es que No, no Es que interpretación Por lo que hacía Amarte contra profesional Ni aunque quieran No, no No hay posibilidad Por eso tenía que jugar En serio Lo que dice Ricardo Que piqui piqui Y que no le meta más de 8 o 9 Que se queda Humillación innecesaria Yo coincido con Ricardo Oh niño Coincido con Ricardo Buenas tardes Tras esto Tras esta opinión Vamos a tener la opinión De los hinchas también Claro Si ustedes me permiten Totalmente de acuerdo Para vos Víctor Para mi está bien Y si podía hacerle más goles Le tenía que meter más goles Para vos Gustavito No sé para Luis Paredes No, no Hasta un punto ya ¿Qué dice él? Hasta un punto nomás Y vos Rodrigo Si dice Rodrigo Él quería más Yo digo Rodrigo quiere 35 Yo digo Fuerzas parejas Equipo de primera Contra equipo de primera Si le pueden dar 15 a 0 Y 20 a 0 También porque son fuerzas parejas Totalmente Selecciones Hacerle 150 golas Selecciones Si sos superior Pero tenés la misma posibilidad Pero David contra Bolian fue ayer Yo me sentiría peor Si el otro equipo tocaba Tocaba ahí Para hacer pasar el tiempo Escuchate lo que le dijo El chico que le regaló Los botines El que recibió los botines En Guaraní Le dijo Anipe Yopeteí Le dijo No, no, no Apetan mucho Esos equipos saben que vienen a perder Claro Es más la experiencia La situación Para ellos es una fiesta Claro Se muestran Así como le pasa al chico de Colón Que va a Sol de América Pero no Me quedé con esa imagen Yo lo quiero ver al equipo De Mario Jara peleando Porque es diferente Por ejemplo Guaraní en la primera fecha Perdió con un equipo de tercera división Ahí diferente Pero tiene otra preparación El equipo de segunda De tercera Inclusive el de primera O sea Es más El de UFI otra vez Sacar en dos tipos de equipo de UFI Está que el equipo de UFI Que te puede venir de Encarnación De Ciudad del Este Una excelente respeto Con los que vienen del Chaco Porque coincidentemente Los dos que se combinaron Las goleadas Fueron los equipos del Chaco Donde es bien amateur Inclusive a veces en Encarnación En Ciudad del Este Caguasú Oviedo Es diferente la preparación De esos equipos De esa zona Pero los equipos que vienen del Chaco Están Oficial Ocarullón Es oficial Es oficial Para las estadísticas del jugador Sí Y aparte en el caso O sea No es por defenderlo de Fernando Lamora Pero también se estaban mostrando Porque eran equipos suplentes Y eran los que más o menos Ahora tienen la posibilidad En Fernando Lamora Entonces para ellos era lo máximo Salir en TV Hacer un gol No recuerdo donde El segundo El gol 15-16 Fetejaban como si fuera el primero ¿Verdad? Porque para ellos La buscan Claro Se hacen gestos Le ve la novia Le ve aquí Entonces quieren hacer gocitos Te sirve para el compacto Y al ser profesional Quienes más Pero hay veces uno Al octavo Noveno Decimos Bueno Para la mano Pero Mira que Víctor dijo Voy a comentar una infidencia Porque Víctor lo dijo fuera del aire Hay veces que En la cancha sintética Sí Gol está ganando 7-8 a 0 Y quiere hacerle más goles Pero ¿sabes también qué pasa? Pancho Yo desafío al equipo de Pancho Y me está ganando 15-0 Y le dije Che Vamos a empezar de vuelta Claro Para que sea rival Ya ureigo la hora Si es así Normalmente vamos a comenzar de 0 otra vez Porque ya está 5-0 Y comenzar de vuelta tu partido No le vas a decir No vamos a terminar Si es que ya vamos a hacer 150 goles O si no le cagamos a patada Volviéndolo a las imágenes Que se veían después Yo me quedé con una imagen Alejo Era el nombre de uno de los jugadores De Trebo Sí Delantero Que se quedó llorando Amargamente Y tuvo que venir un jugador De Fernando Lamora A levantarlo como para Decirle bueno Este Y estaba muy dolido Porque así como Coincido con Ricardo En el que Para él era una fiesta Era un Bueno es cierto Resultado Histórico Para mí es peor Mirarnos con lástima Como si fuera que No, no Pero digo Ya demostró la superioridad Y tampoco coincido con Jorge En lo que decía El tema de ir viendo Por zona Porque si no sería casi como Discriminar a la gente Del Chaco Como si fuera que no tiene derecho A venir a jugar No, ahí se entendió mal Mi pensamiento Decía Ver el Es el formato Una cosa es Un equipo Que viene No sé El 22 de septiembre De encarnación Que normalmente tiene una liga Competitiva Internamente A la liga de Puerto Casado A la liga de Benjamín Se va a llevar El Loma Plata Con todo respeto No, yo sé que Uno por departamento Yo sé eso Yo no No puede parecer que sea un Improvisado que pase Nomás llevar un micrófono No, yo entiendo las reglas Solo que digo nomás Que es diferente la situación De un jugador Que está jugando su liga En encarnación En Ciudad del Este Y con todo respeto De lo que es el Chaco Que con suerte Es ¿Sabes qué parece? Con todo respeto El equipo De Benjamín De Benjamín De Loma Plata Un equipo que juega En el Sintético Aquí en la esquina Frente al Ganale Así es Con todo respeto Se tiene en esa zona Del país Se tiene que elegir Por lo menos una selección Porque no llegan A ese nivel O sea En la zona del Chaco Paraguayo Con el respeto Que se merecen Están más preocupados En su frigorífico En el supermercado Atender cómo está La vaca y otras cosas Antes que estar jugando Al fútbol Están más metidos En otras cosas Entonces Acá lo que se La capacidad Capacidad Es una cosa Lo que se discute Es A que vos Juvila Interpretaba En la cancha Que yo técnico Le puedo decir Muchachos Esto no están preparados También Puede pasar Una selección De dos minutos Porque se pueden avergonzar Para toda la vida Entendiendo a los niños Sí porque es una pancha Para toda la vida El niño quiere separar De lo que es Y hay zonas Donde Claro Porque hay una competencia Y hay otras zonas Donde no No le vayas Son bien Bien Lo que dice el niño Estaban todos con los brazos caídos Pero fíjate Por más que sean campeones El número 11 Es que no tiene más que venir La gente del Chaco Pero sinceramente Dos competencias Y los dos se comió una goleada Con este nivel Imagínate que no tenía Pero es un torneo poco serio Cuando este formato Es un torneo poco serio Todo el mundo estaba hablando De la situación Imagínate que no tenían maldad Para patear Ellos no tenían maldad Para patear Porque tenían Si yo era el técnico Si yo era el técnico De trébol Si yo era el técnico de trébol Y Mario Jara Le decía a sus jugadores Que sigan haciendo Cáguenle a patada Le decía Cáguenle a patada Y que nos echen cinco Y termina Pero cáguenle a patada Una patada a cada uno Pero ni eso Porque era una humillación Lo que le estaban haciendo Eso no se puede hacer Perdón Vos cuestionas el terreno O la zona No No Arturo La calidad Estoy recibiendo Te voy a aclarar No el nivel del jugador El niño quiere El niño quiere Prohibir el fútbol Pasando Puente Remanzo No no es No No Se nota que hay muchos Que tienen en mente Cuadradas Pero bueno Una pena Una pena Porque Es medio difícil Es medio difícil Ganó el mérito deportivo El campeón Lo que digo nomás Hay que Claro El señor El jugador de Alexander ¿Es que fue el que falló? Ponerle que voy a decir Sí, pero ellos Vienen a mostrarse Y le diga a su nieto A su hijo Vení Mi hijo te iba a mostrar Cuando jugué en Asunción Perdimos 17 a 0 Primero ¿Qué le voy a mostrar? Espera Llegó hasta ahí Tuvo mérito Ya para ellos Es un triunfo Jugar ese partido Imagínate si Yo te quiero Por el 17 a 0 Lo que eran los otros Que no tenían Un triunfo Llegar hasta ahí Porque obtuvo mérito deportivo Pero a ver Es como si fuera que se le regaló Se buscó 11 personas Te hago la siguiente pregunta Víctor ¿Acaso ganándole 9 a 0 O 8 a 0 O 7 a 0 Ya no le demostras tu superioridad Que es evidente? Pero después ya es humillación Ahí nomás Ese nomás es el punto 60 minutos van a tocar Y tocarla Pero eso sería mucho peor Mucho más humillante Para un equipo que está perdiendo Que el otro se esté sobrando Toca despacito Te toco, te toco, te toco Te estoy humillando más todavía Para mí sí No Para mí sí No Para vos Si le hace toque con jueguito Con picadita Y taquito Ahí sí Pero tocar, tocar, mover Acá se no hay selección Acá que los partidos Porque también está la dignidad deportiva Yo por eso dije El lado de Fernando Lamora también Porque es el equipo alternativo Pues se muestran a Intermedia Pero el equipo No juegan en Intermedia Ayer era un equipo alternativo No El equipo alternativo No, eran los que siempre vemos Estaban el diálogo Estaban los representantes A mí por ejemplo A mí por ejemplo Olimpia Fanto Valdez No fue de 0 en Olimpia Sí Pero no fue jamás al rival Le hizo 6 y se quedó Si este es el nivel del campeón ¿Cómo será el peor de la liga? Exactamente Fue el vicecampeón Aclaramos que fue el vice Eitor Riveros El primero fue El primero no pudo jugar Si esto no es democracia Yo pregunto La democracia ¿Dónde está? Esto es pura democracia Aparte hay un detalle Espera un latito Un detalle de la bola Espera Ah, pero no Arturo Disculpame Te pido mil disculpas Vamos Perdón Justo dice la democracia ¿Qué número tenemos en el democracia? 6,18, 4,700 ¿Qué democracia la tuya? Y quería que participara No, pero le dijiste la bola No, quiero agregar Una cosita no más Arturo Es más Me parece Un tema que se va Va a causar una herida Un poco más grande ¿Por qué? Por la cultura Indígena Te hago una pregunta Mundial de fútbol Yo veo que el rival es malo Y le hago 8 goles Para piqui piqui que no me da cáncer No, Mundial no Porque si llevaba Mundial Si llevaba Mundial Arturo Vamos a entenderlo Claro Espera, espera, espera Se van todas a de dónde Hay un torneo Donde termina 14 a 0 Sí, San Marino San Marino Que juega con el 8 Y es clasificatoria de FIFA Y termina 17 a 12 ¿Sabes por qué termina así Arturo? Porque Arturo le gana a San Marino 5 y yo le hago 10 El de Ozanía El de Ozanía El último ha sido Yo no jugué en el partido Por decir así Top fue Tahití Cuando participó en Copaco Copaco Copacopraciones Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Nosotros preguntamos ¿Esta selección de dónde es? Y termina con gole Yo no estoy justificando Sí Australia participa en el eliminatorio asiático Sí, por eso tuvo que cambiar Para hacer más competitivo Ah, eso se fue al otro lado Eso se fue al otro lado Para hacer más competitivo Por eso teníamos que jugar En el challe eso Ya no jugó más No quería jugar Copacopraciones ¿Qué número tenemos Niño? Se pone nervioso Y el niño le atacó Yo le entiendo al niño ¿Vivo? No, yo sinceramente no O sea, la idea El espíritu Trato de le tener Pero no Quiero verlo a Fernando Lamora Piedad Piedad que termine el partido Por favor Espera, espera Un momento voy a leer 100 a 0 Espera Espera Vamos a hacer Perfecto Niño, caja mutual a las 19 Y un pizza También falta Ah, un pizza No, un pizza Cinco llamadas La pelota Pueden esperar Pelota al piso Pelota al piso Los de caja mutual Pero el otro ya Producto Cinco llamadas Metele Luis En el Salseguro Puede sentirse protegido Siempre y en todo lugar Tenemos mejores planes Para hacer su familia Su vida Cuidar y cumplir Con otros asegurados Es lo más importante Con experiencia Seguridad y respaldo Global Comunicate Al 236-3000 Descubrí la diferencia Al Salseguro Librate de los olores Con Etidol 400 El ibuprofeno Cápsulas blandas La reacción que libe El dolor muscular Dental Y estado fobriles El ibuprofeno De los paraguayos Es Etidol 618-4700 Para disfrutar Hoy el día El amigo De los productos De Upisa 618-4700 Están los oyentes Gustavito Vamos con ellos Hola Buenas tardes Hola Señor Tu nombre César Galeano Último 3 César 075 075 Estás anotado Siguiente Hola Buenas tardes Sorteo de Pisa Hola Niño Buenas tardes Buenas tardes Su nombre Matías Bordón 330 330 Anotado Matías Siguiente Hola Buenas tardes Hola Niño Señor Su nombre Guillermo Cáceres Último 3 854 Niño 854 Luis Salud Protegida Un servicio médico integral Que le ofrece Covertura Nacional A un día Tengo los 22 Es quien elegirá La teléfono 319-0000 Con salud Protegida Disfrute mucho más La vida Ágil Resistente Y duradera La masa quemada Del país La HP 110 Luxury de Leopard Es la motocicleta Y el Paraboz Lleva la misma Mini cuota semanal Le solicita el Whatsapp Salud 818-148-4935 Seguidnos en Facebook Como arroba Leopard Pegriga Leopard La mejor moto del país A tu alcance Participan los oyentes Del premio U-Pizza Los productos que tenemos Aquí Para pasar a retirar ahora Y disfrutar De esta noche Con los amigos Hola Hola Mía Velázquez Mía Últimos tres Mía 568 568 Anotada Mía Siguiente Hola Buenas tardes Buenas tardes Santiago Medina 589 589 Santiago Medina Está engripadito Pero eso Santiago Siguiente Hola Buenas tardes Hola Sí Gustavo Velasco Gustavo Últimos tres Gustavo 772 772 Luis Paraguay Insumos Productos de sumos informáticos De primera calidad Tóner, cartuchos Originales y alternativos En todas las líneas compatibles HP, Lix, Barbrother y Samsung Aceptos pedidos al 0984-522-071 En la página web Paraguay Inmedioinsumos.com Paraguay Insumos Queréis al caos expertos En la colocación de vidrios Templados Elaminados con carpintería En aluminio En obras corporativas Comerciales y residenciales Seguimos en Facebook Y cerrando Llámanos al 4503-10 Crystal House Más de 46 años Fistalizando sueños Más oyente participando Del premio de Upisa Hola Miño Gustavo Medina Gustavo Último Tres 226 226 226 Correcto Gustavo Tres Y cerramos Hola Buenas tardes Gracias ¿Qué tal? ¿Verdad? Tu rate!! Also Sistema prepago. Ustedes y sus familias merecen un servicio médico integral. Acorda sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el subillano 1758. Casi con Chaco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter, Fleming. El regalo ideal para tu amigo que se independizó está en IOIO. Con el speaker por solo 518 mil guaranías. Ingresa a ioio.com.py. Dos oyentes y cerramos. Hola. ¿Mío? Sí, su nombre es. Carlos. 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 Últimos tres. Cinco, uno, seis. Cinco, uno, seis. Y ahora cerramos el sorteo. Pisa el siguiente oyente. Hola. Niño. Señor, su nombre. Robert Pereira. Robert. Últimos tres, Robert. Cinco, dos, nueve. Cinco, dos, nueve. Correcto, Robert. Allí completamos Luis y hacemos el sorteo. Tener un banco digital es puedes hacer mis compras de a clic allá en mi tienda visión.com mientras estás en la oficina porque en Visión Banco tenés todas las plataformas digitales para realizar tus compras. Un grupo de personas para darte soluciones. Visión Banco más digitales, más humano. Ganador o ganadora. El número uno. El uno. César Galeano, 075. Qué lindo. Se lleva los premios de Upisa, el segundo ganador. Qué lindo para el Aza Dacho. César Galeano, 075. Tenemos ya aquí los productos frescos para retirar. Andrés Quina O'Higgins, edificio Telefuturo Monumental. César Galeano es el ganador. En la Plata Empeños te seguimos ofreciendo como mejor tasación. El interés más bajo, además de mayor tiempo de espera, mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. En la Plata Empeños es justo lo que necesitas. Fortín presenta el kit Baculín Fortín. La dosis definitiva contra la mala onda. Pedí tu kit Baculín que trae la dosis para el Carrolín. El Carrolín contiene ruda, caña y limón. Fortín, no te quedes sin el tradicional de Carrolín Fortín. El 1 de agosto no aceptes imitaciones. En la Plata Empeños te seguimos ofreciendo como mejor tasación. El interés más bajo, además de mayor tiempo de espera, mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. En la Plata Empeños es justo lo que necesitas. Seguro que le conviene. Seguro se chaco. Mariscal López Cacico, Ronald Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguro se chaco. Sanitarios y cerámicas. Así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarias en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Subyala. Pasos del viaducto de General Santos, Sanicer, proyectando juntos. Durante todos estos años hemos estado presentes en millones de despertares. ¿Y por qué 45 años merecen ser celebrados? Hemos creado el somier perfecto que te brinda comodidad ideal. Despertar 45 en la edición limitada de Super Espuma. Entérate más al WhatsApp 0974-2020-25. O en redes sociales de Super Espuma. Super Espuma, 45 años presentes en cada despertar. Oscar Ullón dice, el niño le maltrató a Víctor. No, ¿por qué? Sí, ahora mismo se está yendo a la heladera a sacarse un hielo, güey, le pegué en el ojo derecho. ¿Seguro? Oscar Ullón no se... Pero escribe Oscar Ullón, amigo. Se va a hacer una rifa para comprarle un... Seguro juega a Padel. Seguro juega a Padel. Seguro juega a Padel. Seguro juega a Padel, Oscar Ullón. Bueno, listo, listo, tranquilo. Seguro juega a Padel, Oscar Ullón. Hoy es un día especial. Es por eso que desde Upiza invitamos a celebrar esta fecha con el mejor sabor que solo nuestros productos le pueden ofrecer. Las toscanas, las calabresas con mucho queso, las morcillas y, por supuesto, los seleccionados cortes de cerdos condimentados. Aseguramos que a tus amigos le va a encantar Upiza. Tapití SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a Tapití que enbajo a info-tapití.com.py Polenta hizo juicio contra Olimpia. Sí. ¿Quién ahí, Gerardo, cuando le escribió y le dijo, por mis niños? ¿Gerardo tiene? Sí. Polenta le contesta. Por mis niños voy a hacer la Olimpia, no por él. Como diciendo, es una cuestión, si fuese económica como es, voy a defender los derechos de mis hijos, dijo Polenta. Luis. En Santa Rita tenemos unos espacios cinco minutos dentro de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443600 o visítanos en redes sociales como la lotadora inmobiliaria. La lotadora inmobiliaria hace 61 años, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar a Reintamac, la herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora. Avenida Carlos J. Fernández, Río de Abue, reintamac.com.py Estilo hogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos estas seis cuatáfres y contado. Avenida Pinedo, Casa Hermine, Medoza, Concepción, Estilo Hogar. Bueno, no tenemos tiempo. Vamos a ver qué hacemos. Contigo, Luis. La vida es como un partido y cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbos S.A. de seguros. Tienes un servicio integral de póliza diseñada para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449488 o al 0981-419-098. Rumbos toda una vida con vos. No hay asado sin choriqueso de shorty, tampoco sin choris de viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarri. Ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos shorty que menos están con la calidad de la cooperativa shortyzer. Tienes un comercio, una industria, una empresa de servicios. Con el préstamo pibes de Bancop tenés 8,5% de interés anual hasta 36 meses de plazo y 12 meses de gracia. Con garantía Fugapi, llámanos al 325-5000 Bancop. Un banco con raíces. Son pocos los oyentes que van a poder participar. Que si vamos a hablar con el doctor Montero, le demanda por lenta Olimpia. Eso estaba previsto. Por los salarios en pago. Aviso. Así es. Y 8 es Nicolás Domingo. Nicolás Domingo. También. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. ¿Cuál es tu pregunta, niño? Yo no... O sea, ¿qué pensamiento tienen del partido? ¿Se están de acuerdo en que siga apretando el acelerador? ¿Se debió seguir con 17, 18 o hasta... Oara, pues... Está bien. A ver, ¿cómo ve la gente? No manejo, dice el doctor Montero. Ah, todavía no le llegó entonces. No, no manejo. No, no. ¿Él no está a su cargo? Ah, no maneja él esa parte. Como le dijo, la parte de los conflictos manejaba él. Sí, él... No, pero ahora no. Ahora no. Ahora por lo visto, ese tema de Olimpia y cómo se arregla, tiene una comisión especial. Saluda al doctor Montero. Sí, saludo. O por allí no le doy igualmente la notificación de FIFA. Puede ser que sea ahí... También, también, también. Rafael, muchísimas gracias. Feliz día a todos los amigos de Fútbol A lo Grande. Muchas gracias, Rafa. Gracias, Rafa. ¿De qué grupo era, Rafa? No, no, no es de su época, no es de ella. Ni idea tiene. No. Bueno, seguimos. Sí, señor. Llámanos o llama a la gente. Recién estaba llamando... Gustavito. Esa ni va a decir, ¿por qué tiene que ser? ¿Por qué tiene que ser? Hola. Hola. ¿Qué dice? Hola. Hola. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Inicialmente, Rafa, ustedes eran los cuervos. Ah. Y se cambiaron después el nombre, Rafa. ¿Te acordás? Bueno, se siente que eran los cuervos. Con JJ Bernabé. Los cuervos. Ustedes eran los cuervos, Rafa. No estamos nadie en línea, Rafa. Arturo. Aquelito. Muy buenas tardes, Arturo. Un placer estar en este programa. Feliz día de los trabajadores para todos tus compañeros. No, el día de la amistad. ¿Eh? Día de la amistad. Ah, ahí se cambia las cosas. Claro, claro, claro. Hola. Comandante. Sí. Yo sentía pena. Ya quería que dejen de chutar al arco. Que tenga el arquero de Fernando de la Mora ahí abajo. Bueno, que dejen de tirar. Sí. Claro. Bueno, después fueron los biggers. Los biggers salen, ¿verdad? Los biggers. Rafa, no entiende. Rafa, vos tenés que entender que otra generación es esta. Los cuervos. Los cuervos y después los biggers. ¿Quién está? Hola. Hola, Arturo. Sí. 6, 7, 0, ya está bien, Arturo. ¿Me escuchaste, Vito? Atentamente. Hola. Hola. Sí. Hola, comandante. ¿Cómo te va? Bien. Quiero participar en este sorteo del bento beat. Pero ya se hizo, ¿no? Ya se fue. Ya se fue. Hay 8 o no antes en la previa, hoy. En la previa. Caja mutual. En la pelota está. Hay más también, ¿o no? No. Sí, dice ahí, Rodrigo. Ah, la previa hay 5 kit más. ¿Sí? ¿Mento beat? Ah, 5 kit más. ¿Y vos no venía hoy? Sí, estoy. ¿Y vos vas a buscar o qué? Perfecto, perfecto. Hola. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Te saluda Quintín Fernández. ¿Cómo estás, señor? Bien, Quintín. Feliz día de la mitad de todo el equipo. Gracias. Comunicamos a ustedes. Gracias, gracias. Vamos a ponerle el punto final. Esto fue ya de muy tarde.